Gracias por ver el video 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 en este gran tema que hoy nos convoca. Bendito sea el nombre de Cristo, profesor. Muchas gracias. Bien, también, gloria sea al Señor. Pues bien, amados hermanos, ustedes que nos están escuchando de gran manera. Ya escucharon la presentación del pastor Braulio, duró tres minutos. Hoy vamos a presentar de gran manera al señor Camilo Navarro Rubí de Manresa, España. Adelante, Camilo. Bienvenido al Concilio Internacional Ríos de Agua Viva. Adelante. Salón a todos. Sean todos bienvenidos. Buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar donde nos escuche. Dar las gracias primeramente a Rodrigo, que es quien hizo posible este debate, y al pastor Braulio, que me contactó a través de Rodrigo para mantener este debate. Gracias por su disposición. Dicho esto, mi nombre es Camilo Navarro Rubí, soy estudiante de judaísmo y cabala. Vivo en España, en la ciudad de Manresa, Barcelona. Tengo 35 años y en este día me he convocado para debatir sobre el ángel de Hashem. ¿Será que este ángel es una cristofanía, como nos tratará de exponer el pastor Braulio? ¿O dirá el pastor Braulio, que es más bien un ángel cercano al ojín, por el cual se manifestaba el Eterno? Como hoy vamos a hablar sobre el ángel de Hashem, eso fue lo acordado con el pastor Braulio, y no salirnos del tema, pues mi argumentación estará basada básicamente en dos puntos. ¿Quién era el ángel de Hashem no es Yeshua? Y segundo punto, ¿quién es el ángel de Hashem para nosotros? Por desgracia, por lo que dice el pastor Braulio, pues sí tengo que usar el Talmud y el Zohar, porque para ver quién es este ángel debemos ver esos escritos, es lo que tenemos nosotros en nuestra tradición. Por lo tanto, sí que lo voy a usar para conocer un poco más a este ángel. Creo que será un interesante debate el que nos reúne hoy aquí. Gracias a todos los que nos estén oyendo, a los oyentes, por su tiempo, por poder escucharnos, y esperemos que tengamos un debate que pueda ser de edificación para todos. Muchos ya me conocen, tengo un blog, mi blog es camilonavarrorubiobolog.com camilonavarrorubiobolog.com y tengo dos canales de YouTube. Pueden encontrarlo poniendo en el buscador de YouTube Camilo Navarro Rubí y ahí le aparecerán los canales donde subo debates y subo estudios. Y también tengo otro canal de refutación a la religión cristiana. Que se llama Torá Cabala, Historia Crítica del Cristianismo, autor Camilo Navarro Rubí al Habla. Torá Cabala, Historia Crítica del Cristianismo, autor Camilo Navarro Rubí al Habla. Este es mi segundo canal. Usted pone eso en el buscador de YouTube y ahí le aparecerá mi canal. Bueno, esa será un poco mi presentación. Veremos en las escrituras, en el Tanaj, lo que el ángel era, que es un ángel, para mí es un ángel, no tiene ningún misterio más. No es Elohim, como creo que tampoco se sale del contexto nuestro del judaísmo, ya que este ángel es solo un intermediario entre Elohim y los hombres. Y a lo largo de este debate iremos viendo las escrituras que hablan de este ángel para demostrar que siempre es un ángel el que está hablando. Y no Elohim mismo o una cristofanía o teofanía. Siempre es el ángel el que está hablando. Así que eso es lo que trataré yo de poner en mis tres argumentaciones. Y espero que pueda ser interesante este debate a todos. Y esta es mi presentación. Con esto cedo a mi palabra. Adelante, Rodrigo. Ok, bendiciones, gracias al Señor. Paramos el cronómetro con cuatro minutos. Entonces, sí, recuerda, el tiempo señalado es de cinco minutos cada uno en la presentación. Ellos son, ellos pueden utilizar el tiempo que decían. Si pueden utilizar los cinco minutos, pueden utilizar. Si pueden utilizar menos de cinco minutos, es dentro de lo especificado. El límite son cinco minutos. Ahora con las exposiciones, de gran manera, recuerde, vamos a llevar el debate de la manera siguiente. Vamos a hacer tres exposiciones de quince minutos por cada uno de los exponentes. Vamos a hacer diez minutos de preguntas, diez minutos de refutación de preguntas, cinco minutos para finalizar este debate. Hoy vamos a iniciar con los primeros quince minutos de el hermano Pastor Braulio. Recuerde, hermano Pastor, usted puede agarrar los quince minutos o puede agarrar menos según su exponencia, pero al señalamiento del tiempo cumplido, usted debe de parar su exposición. Desactive su micrófono y continuamos con sus primeros quince minutos de exposición. Adelante. Bueno, amo Gloria, maravilloso nombre de Cristo Jesús. Sería algún día muy interesante posteriormente tener un debate sobre la historia cristiana con el amigo Camilo. Bueno, bueno, yo voy a renunciar a algo y es a lo que comúnmente se dice. Y no digo renunciar porque no cree en ello. Simplemente porque el amigo Camilo Navarro, pues, sé que me va a decir, yo no creo en Jesús. No creo que Jesús del Machía, no creo que Jesús del enviado. ¿Verdad? No cree en el Nuevo Testamento. Como él lo afirma, pues, cree que es un documento histórico, pero entonces no tendría como mucho sentido hacer ese tipo de afirmaciones porque creeríamos que cuando se viera, pues, completamente evidenciado quién es el ángel de Jehová, en comparación con el Nuevo Testamento, como nosotros lo llamamos, él apelaría a decir, no, yo no creo en Jesús. Entonces, para mí el desafío será hacer una disertación única y exclusivamente en lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento y que el judaísmo conoce como el Tatná. Bueno, también acepto que el amigo Camilo, pues, pueda apelar al Kalmut y pueda apelar al Suar, que con todo respeto yo considero que son autoridades humanas, más no autoridades escriturales. Y el amigo Camilo Navarro Rubí, más que debatir conmigo en esta tarde, tendrá que hacerlo con las mismas escrituras. Pues, yo manejo la Reina Valera en 1960, a menos que él manejara otra versión o un sinnúmero de cosas. Pero bueno, vamos a las escrituras. El ángel de Jehová, esta figura, que para muchos es una teofanía, para otros es una cristofanía, considero que para el judaísmo, y para muchos maestros rabinos, he leído algunas posiciones de ellos, no deja de ser un ser misterioso, no deja de ser un personaje misterioso. Y hoy estoy aquí conversando con el amigo Camilo para ver qué puede él opinar o qué nos puede decir cuando hay evidencias claras y contundentes que ese no es un simple ángel. Que ese ángel, evidentemente, es un mensajero, y sabemos que la palabra ángel, en el hebreo malat, significa mensajero. Sabemos que ese ángel no es Jehová el Padre. Pero vamos a encontrar en las mismas escrituras que hay varias ocasiones, en la mayoría, que ese ángel toma una autoridad divina. Y no porque nosotros lo afirmemos, sino porque lo dice la misma palabra de Dios. Y dejaremos que sean las mismas escrituras las que vayan hablándonos a nosotros de esto. Y que se interrelaciona, oígame bien, la autoridad divina en el ángel de Jehová, como el hecho de que él no es Jehová el Padre. Y él no es Hashem, como lo llamaría nuestro amigo Camilo Navarro. Y ahí están las evidencias. Y ahí están completamente clarificadas. Y observaremos si nuestro amigo Camilo será capaz de derribar lo que dice la misma palabra de Dios, la misma escritura, o como él las considere. 51 veces aparece relacionado el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento. Evidentemente, pues no voy a hacer apelación a todas ellas. Simplemente lo haré con algunas. Y también sabemos que el capítulo 3, verso 1 de Malaquías, se habla del ángel del pacto. Aunque no dice literalmente que el ángel de Jehová, es muy curioso ese ángel del pacto. Entonces, esperemos que sean las escrituras, la palabra misma de Dios, la que a nosotros nos está introduciendo en esta verdad. Todas las posiciones religiosas y todas las posiciones doctrinales en ocasiones tienen problemas con algunos temas. Y qué mejor forma de tratar con un judío que hablar de este ángel de Jehová. Pero bueno, ya entramos en materia. En Génesis capítulo 16, versículo 7, alabados al nombre del Señor Jesucristo de Nazaret, aparece por primera vez mencionado el ángel de Jehová. En relación, oígame bien, a una mujer llamada Agar, que está oyendo de Sarai, o de Sara, su dueña, y este ángel se le aparece. Pero vamos a ver lo que la misma escritura nos dice, lo que la misma palabra de Dios nos enseña. Porque la misma palabra de Dios nos muestra en relación a este ángel. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Y quiero leer. Dice Génesis capítulo 16, versículo 7, Y la halló hablando de Agar, el ángel de Jehová, junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y le dijo a Agar, sierva, le digo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de delante de Sarai, mi señor. Y le digo al ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte su misa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Verso 11, además le dijo el ángel de Jehová, y aquí has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Imael porque Jehová ha oído tu aflicción. Entonces, estamos viendo la primera ocasión en que la escritura habla del ángel de Jehová, como yo le estaré llamando, o el ángel del señor, como se le quiera decir. Aparece con Agar que está oyendo de la opresión de Sarai, según la escritura. Y esta mujer está en un estado de, en un estado de prevención, está en un estado defensivo tremendo. Pero vamos a ver las palabras del ángel. Y queremos ver si nuestro amigo Camilo Navarro dice palabras que dice el mismo ángel porque en ese caso pues estaría enfrentándose no a mi posición, sino a lo que dice la misma palabra de Dios. Pero yo quiero, oígame bien, enfocarme en el verso 10. Le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Pudiera afirmarse que ese ángel está hablando en el nombre de Dios o que ese ángel está simplemente llamando, simplemente dando un mensaje que viene de parte del eterno. pero cuando nos supeditamos única y exclusivamente de las escrituras y yo quiero que ahí seamos muy claros lo que está viendo el debate ahora en vivo y lo que posteriormente lo van a ver que en ninguna parte y en ningún momento este ángel está diciendo que eso él lo está diciendo de parte de Jehová o así te dice Jehová o oye la palabra de Jehová como en otras ocasiones lo hace el ángel. Entonces, el ángel nos está indicando, este ángel nos está indicando una cosa, se relaciona con la divinidad del ángel, efectivamente se relaciona con la divinidad. Más adelante lo vamos a seguir viendo con más profundidad, pero este ángel no es el padre. Yo me alegro profundamente que el amigo Camilo Navarro no cree en la unicidad porque la unicidad trataría de decir que es el mismo padre y es inteligente saber que son dos individuos o dos personajes completamente distintos, pero sabemos con claridad bíblica, óigame bien, que este personaje asume, óigame bien, una autoridad divina, asume palabras, asume posiciones que única y exclusivamente le competen a Dios. No podrá decirse de parte del amigo Camilo que este ángel es solamente un ángel porque él tendría que demostrar con la Biblia, con la Torah, con la Taná, tendría que demostrarnos que aparte del ángel de Jehová, otro ángel asume esa misma autoridad y asume, óigame bien, esa misma posición. Tendría que demostrarnos él que cuando a un ángel diferente al ángel de Jehová se postraron, él, óigame bien, aceptó esa adoración y aceptó, escúchame bien, ese estado de humillación que hicieron las personas que tuvieron un cara a cara con el ángel de Jehová. No podremos salir nosotros diciendo que simplemente el ángel de Jehová es un ángel y nada más, porque es que ningún otro ángel aparte de él, óigame bien, asume esas posiciones divinas, asume esa autoridad, asume y acepta, óigame bien, hasta la adoración y cómo lo podemos saber cuando posteriormente vamos a estar viendo que interrelaciona con el mismo Jehová, pero este ángel no es Jehová el padre, óigame bien, afortunadamente el amigo Camilo Navarro no cree en la unicidad, sabemos que son dos personajes o dos, óigame bien, personas distintas y cuando hablamos de personas no estamos hablando de seres humanos, no señor, cuando hablamos de personas no estamos hablando de humanos, estamos hablando de alguien que tiene existencia en sí mismo y que tiene capacidad, que tiene raciocinio, que tiene voluntad y se le puede diferenciar a ese alguien de otro alguien. Entonces, en el verso 10, óigame bien, a mí me gusta ser muy explicativo, nos dice lo siguiente, no ninguna posición trinitaria ni ninguna posición cristiana, es la palabra de Dios quien nos lo dice, leo nuevamente el verso 10, le digo también el ángel de Jehová, multiplicaré, óigame bien, quién está diciendo que va a ser esa acción el ángel de Jehová, porque no hay nada en los versos anteriores o posteriores que nos indique que él lo está haciendo simplemente como un mensaje o como un mandado del eterno, aunque sabemos que le ha enviado el eterno, pero aquí no nos está diciendo eso, como si hay en otras ocasiones que citaremos posteriormente donde el ángel de Jehová dice, así ha dicho Jehová, lo vemos como un mensajero de Dios, pero lo vemos con una autoridad y lo vemos con una disposición divina, y esto es lo primero que tendrá que refutar el amigo Camilo Navarro, porque él lleva la parte de refutación y sería interesante que él no refutara ese verso 10, bendito, está el nombre del Señor, quiero seguir leyendo, verso 10, en Génesis capítulo 16, le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia, ese ángel, óigame bien, él lo está, se está atribuyendo esa acción que va a desarrollarse en el futuro, que no podrá ser contada a causa de la multitud, bendito sea el nombre maravilloso de Cristo Jesús de Nazaret, entonces ya tenemos aquí una primera idea, evidentemente es un ángel, evidentemente es un mensajero, pero no es cualquier ángel y no es cualquier mensajero, porque nosotros no vemos a otro ángel distinto a este que asume, óigame bien, esas posiciones divinas, no vemos a ningún otro ángel que asume, escúchame bien, esas posiciones de autoridad y recibimiento, óigame bien, de la honra que solamente le pertenece a Dios y valga el momento y valga la ocasión para decirse que con esto no estamos hablando de dos dioses, como comúnmente se nos endilga a nosotros los que creemos en la Trinidad de creer en tres dioses, porque simple y llanamente es imposible creer entre dioses porque solamente hay un único y verdadero Dios. La primera exponencia en este versículo al cual estoy haciendo alusión nos muestra a un ángel que está hablando con autoridad y que está diciendo que ejecutará una obra que solamente le compete a la divinidad y que solamente le compete a Dios. Bendito sea el nombre maravilloso de Cristo y entonces vamos a ver lo que nos dice Glorias al Señor en el verso 11 además le dijo el ángel de Jehová que aquí has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael porque Jehová ha oído tu aflicción bendito sea el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Quisiera yo que esta fuera mi primera exponencia un tanto breve quizás mucho menos de los 15 minutos que habíamos predispuesto porque después voy a ir al capítulo 22 de Génesis donde me prolongaré quizás llegaré hasta los 15 minutos entonces pues quiero que esta sea mi primera exposición adelante Rodrigo adelante Camilo muchas gracias ¿Se escucha? Sí, sí lo sí lo escuchamos bien se paró el cronómetro faltando un segundo para 13 minutos pues bien vamos a poner el cronómetro en ceros y vamos a darle tiempo a Camilo Navarro Rubí adelante Camilo con tus primeros 15 minutos de exposición bueno pues ya hemos escuchado la primera argumentación del pastor Braulio y ha dicho que este ángel se relaciona con la divinidad o sea como si este ángel fuera divino eso me lo tendría que aclarar en su próxima argumentación pues para mí sería fuerte que eso voy a comenzar con mi primer punto que es que bueno de lo que él ha dicho de Génesis 16 6 en mi Torah que es esta que es la Torah que usamos los judíos pues en Génesis como él estaba leyendo se lee muy claro yo no sé si él mismo ya lo ha dicho o sea esto queda como sin argumentación y le preguntó versículo 8 y le preguntó a Gal sierva de Israel de dónde viene y a dónde va y ella le contestó de Sarai mi señora estoy huyendo le dijo entonces el ángel del eterno vuelve a tu señora y ponte su mesa bajo su mano como vemos el versículo 9 le dice le dijo entonces el ángel del eterno no le está diciendo Hashem en primera persona sino el ángel del eterno y sigue diciendo y también dijo el ángel del eterno el versículo 10 multiplicaré de tal manera tu simiente que no podrá ser contada por su magnitud y le dijo además sea aquí que de concebir tendrás un hijo que le darás por nombre Ismael y Ismael o sea el ojín escuchó porque el eterno ha escuchado tu aflicción bueno pues como vemos aquí se repite varias veces la palabra ángel y no se relaciona con el ojín cierto que aquí habla en primera persona como si fuera el ojín mismo pero eso es un agente que ahora explicaré más adelante lo que es un agente para nosotros en el judaísmo algunos trinitarios que creen en las escrituras hebreas pues creen que el ángel de Hasén el ángel es Yeshua antes supuestamente de que se encarnara como humano este punto es disputado por muchos y con buena razón no hay ni un solo versículo que diga realmente que es Yeshua es el ángel de Hasén la entera doctrina está edificada sobre una presunción ¿por qué entonces si la doctrina no se afirma en las escrituras tantas personas la creen tantos trinitarios testigos de Jehová enoteístas no es difícil para los trinitarios creer que Jesús es coigual y coeterno con el ejín desde el principio del tiempo y sin el galvo esto nunca aparece en el Tanaj los trinitarios difieren sobre los puntos de evidencia lo cual puede esperarse cuando se manejan presunciones pero las razones normales son que el ángel parece superior a los otros ángeles y que es un ser aparte de Hasén lo que hemos escuchado del pastor Braulio que puede perdonar pecados como dice Éxodo 23-21 que lo podemos leer Éxodo 23-21 lo cogemos desde el 20 dice aquí que envío a mi ángel delante de ti a un ángel para guardarte en el camino y para llevarte al lugar donde te preparé acata y escucha su voz no te rebeles contra él porque él no lo perdonará ya que mi nombre está con él como vemos dice mi nombre está con él eso de que su nombre estaba con él se refiere a la autoridad como si fuera el ojín que su rostro causaba temor a la gente pero no causa temor a la gente un estudio de las apariciones del ángel de Hasén revela que algunas veces se hace referencia a él como el ángel y algunas veces se hace referencia a él como Hasén mismo o el ojín por ejemplo como ha dicho él en Génesis 16-13 Génesis 16-13 y ella le dio por nombre al eterno a tal Roí tú eres el Dios que me ve pues se dijo acaso no he visto aquí al que me ve por lo tanto el pozo se llamó Verla Jai Roy como vemos aquí hace una expresión clara como si parece que fuera Hasén el mismo el que actuara pero como hemos leído en el versículo anterior es el ángel el que está hablando antes de Hasén también hay otra escritura en Jueces 6-16 Jueces 6-16 dice ciertamente yo estaré contigo y tú derrotarás a los medianitas como un solo hombre y él respondió yo te ruego que haya hallado gracia delante de ti y me des señal de que has hablado conmigo te ruego que vayas aquí hasta que vuelva a ti y saque ofrenda y la ponga delante de ti y Hasén le contestó esperaré hasta que vuelvas sigue diciendo el versículo 19 Jeterón se fue y preparó cabrito y panes y levadura de una hefa de harina puso carne en un castillo y caldo en una olla y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina entonces el ángel de Elohim le dijo toma la carne y los panes y levadura y ponlo sobre esta peña y vierte el caldo y él lo hizo así como vemos el ángel de Elohim versículo 20 el que estaba hablando era el ángel de Elohim el punto principal de la agencia judía es el agente que en hebreo es saliag y está expresado en el dictum el agente de una persona es considerado como la persona misma esto lo dicen nuestros escritos en Edarín 72b y Kedushin 41b por lo tanto cualquier acto cometido por un agente debidamente nombrado es considerado cometido por el principal quien por consiguiente lleva plena responsabilidad por el mismo con la consecuencia y ausencia completa de la responsabilidad por parte de la gente así que en los textos en los que el ángel es llamado Elohim o Yehashen es imperativo notar que siempre es identificado como un ángel este punto es importante porque al Elohim nunca se le llama ángel y aquí el pastor Braulio antes ha dicho que el ángel tiene que ver con la divinidad así que si alguien llama Elohim al ángel pero se le identifica claramente como un ángel debe haber una razón en el registro de Génesis el ángel es claramente identificado como un ángel por cuatro veces separadas ¿por qué entonces se dice que Hashem les habló a ella? se dice así porque como el agente o mensajero de Hashem el ángel estaba hablando en representación de Elohim y el mensaje que trajo fue del mensaje de Elohim Elohim mismo no se muestra pero alguien que no está familiarizado con nuestra cultura podría concluir eso por la manera en que se dice que él se mostró además algunas de las personas a las que se le apareció el ángel claramente expresaron su creencia de que era un ángel de Elohim Gedeón exclamó he visto al ángel de Elohim cara a cara esto lo dice Jueces 622 lo podemos leer también Jueces 622 y con esto se queda claro de que es un ángel al ver Gedeón que era un ángel de Hashem dijo ah señor Hashem he visto al ángel de Hashem cara a cara pero Hashem le dijo la paz sea contigo no tengas temor porque no morirás y Gedeón edificó allí el altar de Hashem y lo llamó Jehová Salón Jehová Salón no porque Jehová no es el nombre de Hashem sino Hashem Salón este altar permanece para siempre en Ofra de los Ivisceritas como vemos aquí Gedeón vio al ángel de Hashem cara a cara y por lo tanto era un ángel esa prueba creo que es más que contundente para demostrar de que Hashem no es el ángel en sí mismo sino que es un ángel especial pero que no tiene que ver con la divinidad para nada no es divino otra pieza de evidencia que revela que el ángel de Hashem es un ángel y no un miembro cual igual de la Trinidad es que él está bajo el mando de Hashem en un registro David desobedició a Elohim y vino una plaga sobre la tierra Elohim envió a un ángel para destruir Jerusalén primera de crónicas 21.15 lo dice primera de crónicas 21.15 aquí en primera de crónicas 21.15 en el versículo 14 dice primera de crónicas 21 14 en adelante entonces Hashem envió una peste sobre Israel y murieron 70.000 hombres envió Hashem el ángel a Jerusalén para destruirla pero cuando ya estaba destruyéndola miró Hashem y se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que le destruya basta ya detén tu mano y el ángel de Hashem estaba junto a la era de Honrán en el ebuseo y alzando David sus ojos vio al ángel de Hashem que estaba entre el cielo y la tierra con una espada desnuda en su mano extendida contra Jerusalén entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros vestidos sobre ropas ásperas y dijo David a Elohim soy yo el que hizo contar a tu pueblo lo mismo soy el que pequé ciertamente he hecho mal pero estas ovejas que han hecho y Hashem mío caiga ahora sobre mí tu mano y sobre la casa de mi padre pero no envíes peste sobre tu pueblo el ángel de Hashem ordenó a Gad decirle a David que se hubiera y que construya la altar de Hashem en la era de Honrán el jebuseo como vemos aquí otra vez se refiere siempre al ángel de Hashem no se refiere a ninguna divinidad como vemos sino al ángel de Hashem como hemos visto aquí en primera electrónica es 21.15 en adelante aprendemos del registro que era el ángel de Hashem el que estaba afrigiendo al pueblo y eventualmente Hashem se entristeció a causa de la calamidad y le dijo al ángel que se estaba afrigiendo al pueblo basta retira tu mano y el ángel de Hashem estaba en la era de Aruná el jebuseo también en segunda de Samuel 24.16 24.16 dice y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla Hashem se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que exterminaba el pueblo basta ya detén tu mano como vemos aquí también se le identifica con el ángel de Hashem nunca con el ojín mismo aquí otro ejemplo claro que muestra que el ángel de Hashem no puede ser el ojín mismo de ninguna manera está en Zacarías Zacarías estaba hablando con un ángel acerca de una visión que tuvo la tanada registra entonces el ángel de Hashem dijo Hashem con los cuales has estado enojado estos 70 años así que Hashem habló palabras bondadosas y consoladoras al ángel que hablaba conmigo esto se puede ver en Zacarías 1 versículos 12 y 13 Zacarías 1 12 y 13 dice así entonces Zorobabel hijo de Salatier y Josué hijo de Josadac el sumo sacerdote y todo el resto del pueblo oyeron la voz de Hashem su el ojín y las palabras del profeta Geo tal como les había encargado Hashem su el ojín y temió el pueblo delante de Hashem entonces a Geo el enviado de Hashem habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo yo estoy con vosotros dice Hashem así despertó Hashem el espíritu de Zorobabel y el gobernador de Judá y el espíritu de Josué hijo de los sacerdotes el hecho de que el ángel de Hashem le pide información y luego recibió palabras consoladoras indica que él no es coligual al ojín en poder ni en conocimiento es impensable que el ojín necesite información o que necesite palabras consoladoras así que cualquier reclamo de que el ángel de Hashem es Yeshua preencarnado y que de todos modos el ojín simplemente no se puede hacer cuadrar con toda la taná dice en realidad es interesante que dos piezas de la evidencia que los triñitarios usan para probar que el ángel de Hashem tiene que ser Yeshua preencarnado son que la taná claramente afirma que él es separado del ojín y dos que él habla con la autoridad del ojín nosotros argumentaríamos que las razones por las que él es separado del ojín son primero que él es exactamente lo que el texto lo llama es decir un ángel y segundo que él habla con la autoridad con la utilidad porque está trayendo un mensaje de parte del ojín los profetas y otros que hablaron de parte del ojín hablaron con autoridad como afirman muchos pasajes además el ángel de Hashem habla acerca del ojín en tercera persona por ejemplo en Génesis 16 11 tiempo bien hemos parado el cronómetro con 15 minutos 50 segundos si pues vamos con la segunda exposición de el pastor Braulio adelante el pastor con su segunda exposición desactive su micrófono y adelante la gloria es un maravilloso nombre de Cristo eso es como habíamos este revisto el amigo Camilo no pudo pues rebatir absolutamente nada que en un momento determinado hasta acude a comentarios humanos rabinicos verdad pues a los cuales no daré ninguna importancia porque después son humanos y son simplemente comentarios yo me estoy supeditando exclusivamente a la Biblia aquí no solamente estamos debatiendo aquí estamos enseñando y mucha gente que ve estos videos también para aprender oígame bien por lo general cuando yo expongo mis primeras exposiciones son por lo general muy sencillas para que ellas vayan acrecentando en adelante oígame bien vamos a Génesis bueno primero quiero hacer alusión oígame bien algunas expresiones que eso dice como si fuera el ogil mismo es decir el amigo Camilo 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 reconoce palabra más palabra menos la dificultad que hay para él no admitir que ese ángel es divino tiene que ver con la divinidad y nos hace una expresión un poco más un poco más que dice como si fuera el ogil mismo dicho palabras por él palabras del mismo que están correntamente grabadas y nos cita esos capítulos 23-21 y me dice mi nombre es por él y nos dice que es autoridad exactamente lo mismo que yo dije que tiene autoridad y asume autoridad divina el amigo Camilo también nos dio exactamente lo mismo lo único que nos separaría en la primera exposición de él sería que él dice que es solamente un ángel y dice que habla en tercera persona pero nos vamos a encontrar con algo muy interesante no ahora sino en unos minutos con lo que dice óigame bien lo que nos enseña jueces capítulo 2 y vamos a ver lo que dice y aquel nos dice que exclusivamente se refiere en tercera persona pues eso sería conocer lo que dice la biblia lo que dice la gramática lo que dice la morfología y todo ese tipo de cosas y nos dice como si fuera el ogil y habla como si fuera Hashem mismo entonces pues él de una u otra manera está reconociendo la dificultad que hay en eso ¿verdad? y no nos ha convencido porque aunque óigame bien tiene esta autoridad y asume esta autoridad y asume este poder no va a ser algo concerniente a la divinidad o sea que el ángel no tendría nada que ver con lo divino porque el ángel simplemente sería un mensajero especial como lo dice pero vamos a seguir viendo dice también que este ángel nos habla con autoridad divina y no es óigame bien el mismo Hashem y lo hace como si fuera otro y nos afirma también el amigo Camilo que solo daba mensaje en tercera persona pero yo por lo general cuando yo debato yo trato de exponer mi posición y hacer alusiones a lo más resaltado a lo que más se puede resaltar de la exposición vamos a de la exposición al contrario vamos a Génesis capítulo 22 bendito sea el nombre de Cristo eso es del 11 al 17 y quiero ser rápido porque hay muchas cosas que hay que observar cuando Dios le ordena a Abraham que sacrifica a Isaac Génesis capítulo 22 entonces el ángel de Jehová le dio cosas desde el cielo y dijo Abraham Abraham y él respondió en aquí no es usted que Abraham va a sacrificar a Isaac y una voz celestial interrumpe lo que iba a ser la muerte de Isaac lo que iba a ser el acto sacrificatorio de Isaac pero mire que en ese preludio en esa antelación nunca dice soy el ángel de Bá o el ángel de Jehová y vos te dicen no Jehová te dicen él asume oígame bien esa autoridad divina y decimos que autoridad divina porque él habla como solo Dios puede hablar sin embargo el amigo Camilo no quiere admitir o no quiere reconocer que el ángel tiene que ver con la divinidad bendito sea el nombre de Cristo Jesús verso 12 y dijo no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste amigo Camilo no queremos pensar nosotros que usted también tiene las mismas problemáticas de la unicidad de querer negarlo negarle y de querer decir que lo que dice la palabra no es lo que dice vamos a detenerlo en la siguiente frase oígame bien en el verso 12 porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo no me rehusaste tu hijo vuelve y repite esa expresión yo la recalco amigo Camilo si este ángel no tuviera que ver con la divinidad o no fuera divino óyame bien porque afirma el ángel que Abraham no le rehusó su hijo ahora usted dirá no es que eso es un mensaje de Dios pero recuerde que cuando el mensaje claramente es enviado de parte del Señor óyame bien escúchame bien hay una antelación que afirma que el mensaje viene de Dios cosas que hasta el momento no hemos visto benditos al nombre del Señor y vamos a seguir en la última parte del verso 12 lea conmigo por cuanto no me rehusaste tu hijo tú me dijo ¿a quién no se lo rehusó? al ángel de Jehová eso es lo que está diciendo ahí amigo Camilo que no caigamos en la falacia que cae la unicidad de negar lo que está escrito y aquí no estamos nosotros en corrientes teológicas aquí nosotros no estamos apelando óigame bien a pensamientos humanos filosóficos no aquí estamos en lo que dice la palabra de Dios y esto tenemos que hacerlo supremamente sencillo ¿para qué? para que las personas que de pronto no tengan tanta profundidad puedan entender las cosas elementales de Dios como Él quiere que todo hombre o mujer independientemente de su posición académica entienda las cosas de Dios entonces dice no me rozaste mi hijo tú no me rozaste tu hijo único 13 entonces alzó Abraham sus ojos y miró y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por su cuerno y fue a Abraham y tomó el carnero y le ofreció un holocausto en lugar de su hijo y llamó a Abraham en el nombre de aquel lugar Jehová Proverán por tanto se dice hoy en el monte de Jehová será provisto y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo mira que aquí el protagonista es el ángel de Jehová usted no tendrá que decir que no es el protagonista del ángel de Jehová y que él no está asumiendo una autoridad divina no es prestada él la está asumiendo bendito es al señor 16 y dijo por mí mismo he jurado por mí mismo he jurado diciendo dice Jehová que por cuanto has hecho esto y no me has rozado tu hijo tu único hijo de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar y tu descendencia poseerá la puerta de tus enemigos entonces aquí se acepta un doble golpe tanto para la posición que niega que el ángel es divino como para la posición unicitaria que quisiera afirmar que es la misma entidad la que está hablando o que es la misma persona el mismo personaje o el mismo sujeto bendito sea el nombre de Cristo Jesús entonces ahí estamos observando una vez más como este ángel está asumiendo una autoridad aún sobre la vida amigo Camilo ningún ángel en la historia que sea ángel solamente como se conoce irregularmente puede asumir autoridad sobre la vida pero este ángel le está diciendo Abraham tú no me rehusaste a tu hijo anótelo ahí y posteriormente intente refutar vamos ahora al capítulo 2 de jueces bendito sea el nombre del señor aquí nos vamos a encontrar con una bomba supremamente atronadora en referente a la posición que respalda aquí el amigo Camilo jueces capítulo 2 vamos a leerlo del verso 1 al 4 el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquín y dijo yo saqué de Egipto ahí está tomando la autoridad en primera persona es que esto no lo podemos negar nosotros que no estamos negando es una posición estamos negando es lo que dice la palabra de Dios y así quisiéramos decirlo yo saqué de tierra de Egipto yo saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado vuestros padres diciendo no invalidaré jamás mi pacto con vosotros con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra oígame bien cuyos altares habéis de derribar más vosotros no habéis atendido a mi voz miren cómo se relaciona la voz de Jehová en el pacto sinaitico sinaitico perdón lo que les habló lo que le dijo a Moisés lo que habló él mismo y ahora ese ángel está asumiendo como propio lo que Jehová el Eterno afirmaba anteriormente bendito sea el nombre del Señor porque habéis hecho esto por tanto aquí es donde viene la bomba amigo Camilo oígame bien yo también te digo pero nombre personal de primera digo Camilo yo también te digo cómo usted va a derribar esta expresión que dice el ángel es imposible que la derribe vamos a leerlo nuevamente a mi me gusta leer y leer nuevamente para que no queden las más mínimas dudas por tanto yo también te digo yo quisiera que usted subrayara ese yo también te digo y nos dijera porque el ángel si solamente es un simple ángel solamente un mensajero de Dios él asume esa autoridad en primera persona yo también diciéndole que él no es Jehová el Padre pero diciéndolo que él asume autoridad divina y que él asume oígame bien también esa capacidad gloria sea el nombre del Señor de emitir juicios de emitir oígame bien palabras de rechazo al pecado y a la maldad y a la rebelión del hombre vamos a leerlo nuevamente de pronto esto se oye algo repetitivo pero esto tiene que quedar grabado profundamente en la mente posiblemente usted tendrá que preguntarle a alguno de sus maestros rabinos para ver qué le dice él y yo estaré esperando esa respuesta pues el capítulo 2 verso 3 dice la palabra de Dios por tanto yo también te digo eso es muy claro bendito sea el Señor no los echaré delante de vosotros sino que serán azote para vuestros costados y sus dioses o serán tropezadero cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel el pueblo alzó su voz y lloró y llamaron el nombre de aquel lugar boquín y ofrecieron allí sacrificios a Dios me queda tiempo Rodrigo pues ya se ha terminado mi tiempo Rodrigo entonces podemos ahí observar nuevamente faltan cinco minutos seis minutos le faltan y categóricamente ya me viene muchas gracias Rodrigo como este ángel alabados al nombre del Señor está interrelacionando su autoridad con la autoridad divina el amigo Camilo tendrá que explicarnos a nosotros y no podrá irse esta tarde de este debate sin explicarnos por qué el ángel dice yo también te digo es que ese ángel no se está óigame bien atribuyendo a la autoridad que no le competa o que no le compete ese ángel óigame bien no está haciendo las veces de un mensajero solamente o de un sirviente o de un simple enviado amigo Camilo ese ángel asume una autoridad tal que solamente la podemos nivelar y solamente óigame bien la podemos equiparar con la autoridad que viene de Dios con la palabra del mismo que va y lo curioso es que hasta el momento óigame bien hasta el momento siempre hemos visto como este ángel resueltamente asume óigame bien la posesión divina asume la categoría del juicio que única y exclusivamente le competa a Dios bendito y alabados al nombre de Cristo Jesús quisiera que fuéramos porque aún nos quedan unos minutos a jueces capítulo 6 jueces capítulo 6 verso 11 hasta el 14 bendito sea el nombre de Dios ahí le dejo un interrogante al amigo que después si no me lo responde él tendrá que respondernos en la sesión de preguntas jueces capítulo 6 verso 11 dice la escritura y viendo el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra de la cual era de Juaz avirecita y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el altar para esconderlo de los madianitas el ángel de Jehová se le apareció y le digo Jehová está contigo varón esforzado y valiente y Gedeón le respondió ah señor mío si Jehová está con nosotros porque nos ha sobrevenido todo esto y donde están sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo no nos sacó Jehová de Egipto y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas y mirándole Jehová ay señor mío mirándole Jehová quien se le aparece es el ángel de Jehová Camilo y sin darnos ninguna explicación porque yo comprendo que eso era para yo era una cosa corriente y entendible aunque hoy en día la hayan vuelto dentro del misterio dice y mirándole Jehová verso 14 le dijo ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas no te indio yo este verso 14 oiga me bien cae como una bomba sobre la posición que hoy levanta y en arbol el amigo Camilo y la cesta oígame bien un golpe demoledor yo quisiera no solamente que el amigo Camilo sino cualquier rabino de cualquier escuela nos explicara esto sin reconocer como ellos no lo hacen que ese ángel es divino verso 14 lo leo nuevamente y mirándole Jehová le dijo ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas no te envío yo otra vez el ángel asume el pronombre personal de primera persona yo óyeme bien y uno cuando un simple mensajero no asume esas posiciones por favor verso 15 entonces le respondió ah señor mío no era extraño que el ángel asumiera esas posiciones con que salvaré Israel y aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre Jehová le dijo otra vez señor Camilo otro golpe para su posición ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre y él respondió yo te ruego que si hay dos gracias delante de ti me dé señal de que tú has hablado conmigo bendito sea el nombre del señor verso 14 y verso 15 en jueces capítulo 6 dan un golpe demoledor devastador refutan y vuelve ceniza todo lo que anteriormente nos ha venido exponiendo el amigo judío separdita Camilo Navarro Rubio esto por el momento y más que mis palabras son las palabras de Dios las que las que están aquí levantándose óyeme bien con unas banderas pictoriosas y definitivamente la posición de Camilo no tiene absolutamente nada que hacer en este debate bendito sea el nombre de Cristo Jesús sigue adelante Camilo sigue adelante Rodrigo por favor ok si bendiciones el cronómetro se para con 15 minutos 14 segundos si pues vamos ahora con la segunda exposición de Camilo Navarro Rubí adelante Camilo con tu segunda exposición no no te escuchas Camilo desactiva tu micrófono ahora ahora sí adelante ya hemos escuchado la posición del pastor Braulio de que el ángel es divino y que el ángel es el mismo el ojín pero claro que el ojín para él me dirá que es Yeshua pero ningún texto dice eso de que sea Yeshua con todos los textos que él ha dado me ha dado la razón a mí no ha hecho nada no es lo que yo había comentado de jueces antes y Génesis en todos esos textos que usted ha hablado habla el ángel en todos los textos que usted ha hablado el ángel es el que habla y porque habla en primera persona no quiere decir que sea Jesús mismo sino que habla en su autoridad porque le manda un mensaje del ojín de parte de él por ejemplo en Génesis 16-11 el ángel dice que ha escuchado de tu miseria el ángel no dice yo he escuchado de tu miseria dice el ángel en Génesis 16-11 vamos a leerlo Génesis 16-11 le diéndolo desde el 9 le dice le dijo entonces el ángel del eterno vuelve a tu señor y ponte sumiso bajo su mano y también dijo el ángel del eterno multiplicaré toda tu simiente que no podrá ser contada por su magnitud y además le dijo ve aquí que no podrá ser contada por su magnitud y le dijo además es aquí que has concebido tendrás un hijo y le darás por el nombre Ismael que significa lojín escucheo porque el eterno ha escuchado su aflicción como vemos aquí habla el eterno ha escuchado su aflicción no dice de que él ha escuchado su aflicción como vemos el ángel se diferencia claramente de Hasén en Génesis 22-12 el ángel dijo ahora sé que me temes a el ojín no dijo ahora sé que me temes Génesis 22-12 en representación Génesis 22-12 dice así y dijo y dijo el ángel no abatás tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada porque ahora sé que eres temeroso desde el ojín ya que no rehusé a tu propio hijo a tu único para mí como vemos dice el versículo 12 y dijo el ángel no lo está diciendo el ojín sino el ángel que trae un mensaje de el ojín es un agente como he dicho antes en jueces 13-5 el ángel dice que Sansón será apartado para el ojín no dice apartado para mí de modo que aunque el texto pueda llamar el ojín al ángel lo cual es apropiado para un representante del ojín el ángel nunca dijo que él fuera el ojín hasta se refirió al ojín en tercera persona tampoco el hecho de que el ángel de Hashem pueda perdonar pecados es razón alguna para creer que sea el ojín los agentes del ojín pueden perdonar pecados aunque es cierto que el rostro del ángel de Hashem ocasionalmente causa pavor en las personas no hay razón para asumir que él sea Jesúa una lectura cuidadosa de los pasajos donde él aparece nos muestra que a veces las personas ni siquiera se dieron cuenta de lo que estaban hablando con un ángel por ejemplo cuando el ángel se le apareció a la madre de Sansón ella volvió donde su esposo Manoá con este informe un hombre del ojín vino a mí parecía como un ángel del ojín muy temible no le pregunté de dónde venía y él me dijo su nombre y él no me dijo su nombre jueces 136 nota que los ángeles tienen reputación de poseer un rostro inspirador de temor y la mujer pensó que este era un hombre del ojín también lo tenía pero aún así ella creía que fuera ella no creía que fuera un ángel cuando Manoá se encontró con el ángel de Hashem y los dos hablaron sobre cómo criar a Sansón Manoá no descubrió que era un ángel hasta que ascendió al cielo en el humo del sacrificio de Manoá por lo tanto simplemente porque el rostro de alguien sea temible no significa necesariamente que sea el ojín ahora quiero centrarme en mi segundo punto que es quién es el ángel de Hashem para nosotros pues para nosotros el ángel de Hashem es Metratón Primero estableceremos que es un Malaj el Malaj es aquel ser o fuerza que está al servicio de otro y debe cumplir determinada función en cuanto al ángel Metratón como el resto de los siervos ángeles del Eterno está exclusivamente a su servicio ocupando la función específica que él le haya asignado si él es la guía de un pueblo pues eso es lo que hará según nos opina en el momento del éxodo un ángel al que denomina Metratón guió al pueblo y luego estuvo comisionado para guiar a los hijos de Israel rumbo a la tierra prometida tal como podemos leer que dijo el Eterno yo enviaré un enviado delante de vosotros sube a la tierra y que fluye leche y miel pero yo no subiré en medio de ti Semot Éxodo 33 2 y 3 versículos 2 y 3 la palabra latina es Metratón mensajero guía líder medidor había sido sugerido por el de Azam ver Jejudá en 1165 los rabinos explican que Metratón tenía permiso para sentarse en la presencia de Dios en la presencia en la presencia de Metratón anotando las obras de Israel esto lo dice el Talmud Babilonia Jajiga 15a el Talmud también se comprobó a Eliseo que Metratón no podía ser una segunda deidad porque el hecho que Metratón recibió 60 golpes con barras de fuego para demostrar que Metratón no era un dios sino un ángel y podría ser castigado he sido joven y ahora soy viejo en la tradición rabínica esta expresión se la atribuye a Metratón curiosamente el término hebreo Metratón es el numéricamente equivalente a Shadai la palabra Metratón no aparece en el Tanaj pero el Shadai sí y cuando una palabra tiene un nuevo valor numérico se puede intercambiar así lo interpretamos así nosotros en la tona de acuerdo con la gematría del hebreo por lo que se dice que tiene un nombre como su amo la presencia de ángeles a veces se representa con personificaciones y otras veces de manera espiritual como en el caso de los profetas a estas alturas algunos de los ángeles hasta aparecen con sus nombres y según la tradición judía tienen asignaciones específicas según nuestro sabio Rashi los ángeles existen aún desde antes de la creación del hombre en una de sus famosas interpretaciones cuando Elohim dijo hagamos al hombre a su nuestra imagen y semejanza se estaba dirigiendo a los ángeles para compartir el honor de la creación humana con ellos según el Ramban en su libro Morene Nebuchim 2.10 explica lo expresado en Beresit Raba 68 el ángel el ángel corresponde a un tercio del universo el tamul explica que el secreto de los ángeles es que hacen lo que Elohim les ordena sin argumentar esto está en el sabato 88 he querido tocar un poco sobre los ángeles del pensamiento judío según el diccionario etimológico Aruj el nombre metratón se deriva del vocablo antiguo metator el cual designa ministro que iba delante del rey el ministro principal del rey según esto metatón designaría al ángel principal que se dirige a los demás ángeles en el judaísmo también se cree que el sadai es un acrónimo de la frase somer david de israel el guardián de las puertas de israel en arameo el judaísmo traduce esta palabra guardián como metatrón de que de ellos dice la vestimenta del sadai es metatrón zoja volumen 3 página 231 la palabra metatrón guardián es numéricamente equivalente como dije en la que matría al sadai y por lo tanto se dice que tiene el mismo nombre rashi dice mi nombre está en él significa yo y él tenemos el mismo nombre y dice nuestros rabinos dicen que este es metatrón cuyo nombre es el mismo que el nombre del señor porque el valor numérico del metatrón corresponde al mismo valor numérico de los nombres del ogil sadai que es un valor numérico es 314 y el del sadai también es 314 por lo tanto se pueden se pueden intercambiar la palabra sadai con la otra ahora quiero enfocarme en algunos textos por ejemplo diciendo que la gente de alguien puede ser considerado como la persona misma todavía hay que entender que el agente operativo no es en realidad el principal representado mucha especulación rodea la identidad sobre el ángel de Hashem algunos sugieren que el ángel del señor es Yeshua en realidad el segundo miembro de la trinidad en un estado preexistente y eso enseña la trinidad donde este ángel hace declaraciones que solo el ojín podría hacer debemos dar un paso atrás y mirar la cultura judía por su comprensión y acerca de la entidad del ángel sabemos por las escrituras que Yeshua era monoteísta judío y que se identifica a Hashem como el único con el ojín verdadero de acuerdo con la ley del judía la agencia si el enviado es considerado como la persona misma entonces está perfectamente en línea con que el ángel de Hashem puede pronunciar declaraciones que solo Hashem podría hacer además tiene más sentido que un ángel hable en nombre del ojín debido a que el hombre no puede estar en presencia del ojín el que habló con Moisés si se pregunta a quien habló con Moisés en el monte Sinaí y en la zarza de ardiente la mayoría sin ninguna duda responderá que era el ojín quien si no el ojín puede hacer declaraciones tales como yo soy el ojín de tu padre el ojín de Abraham el ojín de Isaac y el ojín de Jacob una lectura continuada de Éxodo capítulo 3 versículos 11 y 15 comienzan todos ya sea con el ojín dijo a Moisés o le dijo el ojín así que podría preguntar cómo podría ser que cualquier otra persona la que habla a excepción del ojín mismo cuando leemos las escrituras es importante prestar atención a la narración del texto en cuanto a quién está hablando y en qué momento en Éxodo 3 antes de que Moisés se acerca a la zarza ardiente se establece quién exactamente está hablando desde el principio el versículo 2 dice ahí el ángel del señor se le apareció en las llamas de fuego de la zarza y Moisés al hablar con él con el ángel que representa el ojín estaba en última instancia hablando con el ojín mismo dependiendo de qué sea la perspectiva de las escrituras hebreas eso determinará cómo cada uno de los oyentes interpretará lo que trato de explicar la lectura del Éxodo con una comprensión hebrea de una narrativa hebrea eliminará cualquier dificultad en la materia en los ojos hebreos es perfectamente natural considerar a la gente como la persona misma génesis 19 sobre Sodoma y Gomorra ¿quién destruyó la ciudad? ¿los ángeles o el ojín? comienza con dos ángeles que llegaron a Sodoma que fueron reconocidos como hombres enviados para destruir la ciudad desde la llanura los ángeles dicen a Lot la protesta de Hasén contra la ciudad es tan grande que nos ha enviado para destruirla Lot le dice a su familia date prisa y sal de este lugar porque el señor está a punto de destruir la ciudad entonces Hasén hizo llover alzufre sobre Sodoma y Gomorra de parte de Hasén desde los cielos así destruyó las ciudades y toda la llanura la narración termina con Abraham mirando la destrucción y con la afirmación de que el ojín destruyó las ciudades de la llanura pero una vez más debemos de preguntarnos ¿quién destruyó las ciudades? ¿el ojín o los ángeles? este relato del juicio de el ojín es una ilustración de la agencia en acción de cómo los agentes operan en la acción del ojín el ojín en última instancia es el que destruyó las ciudades de la llanura pero los ángeles son el medio por el que el ojín lo hizo porque son servidores del ojín y en este caso agentes vengadores para castigar en segunda instancia en segunda instancia el rey david pecó contra jasén mediante la adopción de su propio censo sintiendo remordimiento de conciencia confesó su necesidad y pidió el ojín que quitara su culpabilidad y el ojín le dijo a la vía a través de la profeta un agente de jasén aquí es otro tipo de agente sus tres opciones de estas tres opciones david eligió a caer en las manos del señor el ojín así que el señor envió una plaga sobre israel desde la mañana hasta el final de la hora designada y 60.000 hombres del pueblo desde dan hasta berseba murieron cuando el ángel del señor extendió su mano para destruir jerusalén el señor se entristeció a causa del mal y dijo al ángel que estaba afectando a la gente basta retira tu mano el ángel de jasén estaba entonces en la era de arreuna al jebusteo cuando david vio al ángel que hería al pueblo dijo al señor yo soy el que ha pecado sea tu mano sobre mí y mi familia una descripción más detallada que ya lo leí antes se encuentra en primera crónica en 21 ambos relatos afirman que el ojín envió a un ángel para destruir jerusalén y luego le dijo al ángel que se retirara su mano el ángel de jasén en realidad ordenó a gat decirle a david para construir un altar al señor david subió en obediencia a la palabra de gat había hablado en el nombre de jasén david obedeció a la orden que vino de la boca de gat ya que había hablado en nombre de jasén lo que equivale que el ojín habla a david directamente y con esto quiero terminar mi segunda participación su palabra ok se paró el cronómetro con 11 minutos vamos con la exposición del pastor y su última exposición de 5 minutos adelante desactive su micrófono y a continuación sus primos 15 minutos últimos adelante pastor gloria gloria al nombre maravilloso de cristo jesús no hemos visto absolutamente nada de parte del amigo camilo para refutar pues lo que nosotros expusimos anteriormente él sigue insistiendo en que es un mensajero pero cuando yo le le digo no que me refute todos los textos ni todas las ideas cuando yo le pido por favor que refute lo que dice este gloria es el señor pues 23 donde dice yo también digo que de hecho nos hace acordar las palabras de cristo de jesús pero yo digo claro que usted no cree en el nuevo testamento y yo sin embargo he respetado que usted no crea en ello después de usted haber sido según tienden su blog cristiano trinitario y pentecostal verdad dice ahora que no cree pero eso es respetable no me respondió amigo camilo yo no le estoy diciendo que me refute punto por punto usted evadió jueces capítulo 2 3 donde dice yo también digo claro que usted dirá no pero es que aunque así entonces esto nos hace recordar mucho la posición unicitaria de que las cosas están escritas y sin embargo las viven negando niegan lo escrito por mucho que se les muestre y por mucho que se les argumente lo siguen negando el amigo Camilo tampoco refutó jueces 614 cuando dice y mirándole Jehová no entiendo por qué eran apenas dos ideas muy cortas y muy sencillas las cuales pues le pedimos que nos explicara bendito sea el señor que la refutara y sin embargo pues la evadió vamos a ver si es un tercera y última exposición lo hace pero sabemos que el amigo Camilo Navarro no se puede ir de aquí sin contestar bendito sea el nombre del señor él regresa muy desordenadamente a Génesis 16 vuelve y salta a Génesis capítulo 22 y no entiendo a veces por qué personas que se hacen llamar debatientes lo hacen con un desorden y una falta de estructura tan grande lo hacen con mucha pasión y corazón pero pero con muy poca estructura verdad bueno sin embargo cada uno tiene tiene lo suyo él dice vamos a decir quién es para nosotros este ángel yo de hecho cuando estaba preparando este debate yo por un momento dije será que Camilo se atreverá a hablar de Metatron pero no pensé que llegáramos a eso y efectivamente lo hizo habló de Metatron y es curioso que Camilo no cree en Jesucristo el unigénito el unigénito hijo de Dios nombre que sobre todo nombre bendito sea el señor y sin embargo cree en Metatron dentro de la concesión de la cábala que de otras cosas pues es lo que es el amigo Camilo bueno él puede ser lo que quiera pero sus concesiones están leudadas por el asunto de la cábala de ese soterismo judío y de y de toda la superstición que lo rodea de los 72 ángeles y sus nombres y todo aquel tipo de cosas pero no pensé realmente que el amigo Camilo fuera a traer esto pues a colación también él nos cita nos cita ciertos comentarios que no voy a rebatir porque carecen de ninguna importancia imagínese usted si no aceptamos el Nuevo Testamento que está convalidado por grandes independientemente no sean creyentes grandes académicos grandes expositores hombres de academia han convalidado el Nuevo Testamento su arqueología su antropología y toda una serie de eventos maravillosos que aparecen ahí pues nosotros estar creyendo en el Talmud Babilónico estar creyendo en la cábala estar creyendo en Metatron y toda una serie de supersticiones pues creo que no tiene sentido rebatir absolutamente nada de eso ¿verdad? entonces pues aquí nosotros estamos demostrando que este ángel de Jehová no es Jehová el Eterno no es el Padre obviamente no es el Padre es distinto es diferente al Padre pero si es divino y tiene óigame bien participación en la divinidad en nuestra exposición ¿verdad? no quise decir bueno ¿qué es Jesucristo? y él me dirá no yo no creo en Jesucristo por ahí no quise enfilar mis argumentaciones por ahí pues también es importante saber que yo no estoy citando los 51 versículos más el de Malaquías capítulo 3 verso 1 donde nos habla del ángel del pacto y la otra versión que nos habla del ángel de Dios que se llevaron una secuencia completamente digamos demostrativa la cual no ha sido refutada pues en ninguna manera y no ha sido refutada en ningún punto ¿verdad? como lo hemos hecho hasta ahora bueno ya haciendo esta pues mi tercera y última exposición quiero pues continuar afirmando lo que nosotros hemos venido diciendo de antemano pues que este ángel no es un simple ángel yo hice una afirmación pues la cual ni siquiera se ha hecho alusión que si fuera un ángel solamente un mensajero o fuera solamente un ser angelical exclusivamente pues no vemos otro ángel que haga ese tipo de cosas entonces ese ángel se metamorfea y en la cábala se convierte en metatrón y empieza a hablarse de una serie de cosas que que sinceramente parecen más que todo como de de ciencia ficción y de todo este tipo de cosas y no no es serio no es serio traer a colación estas cosas pues se dice no creo en el Nuevo Testamento sin embargo pues creen en este tipo de comentarios es supersticioso pues es de menos de menos valía si nosotros comparáramos lo que es el Nuevo Testamento con la cábala esa corriente esotérica judía pues pudiéramos ver que si mucha gente académico serio o académico estructurados versados pues no nos daría ninguna importancia entre tanto que el Nuevo Testamento independientemente que la persona no sea creyente está teniendo cada día más acogida bendito sea el nombre de Cristo de su día para ir culminando mi exposición quiero que pues nos refiramos óigame bien a unos textos bastante interesantes que aparece en Zacarías capítulo glorias al señor capítulo 3 verso 1 al 2 capítulo 3 verso 1 al 2 que de hecho pues esta pregunta también es muy interesante hacerse a la unicidad en relación al debate de la Trinidad yo quiero dirigirme allá prontamente a Zacarías capítulo 3 verso 1 al 2 y vamos a mirar ahí unas cosas supremamente interesantes que por supuesto el amigo Camilo no podrá rebatir pero se dedicará exclusivamente a decirnos que que es un ángel que es un ángel que es un ángel que es un simple ángel cuando la palabra de Dios que él llama la Trinidad no le está dando pues la razón de ninguna forma entonces vámonos a Zacarías capítulo 3 y después vamos a ver un poquito en Malaquías capítulo 3 verso 1 dice la palabra de Dios en Zacarías capítulo 3 verso 1 al 2 pues yo leo la palabra de Dios yo leo la escritura yo no yo nunca leo nunca leo computador yo no no acudo a a parlamentos en esta cosa porque pues yo no puedo enseñar lo que yo mismo no sé y estar leyendo y se convierte el debate en algo supremamente tedioso y y al final pues uno no sabe ni con quién está debatiendo si con el que está leyendo o el que hizo el escrito ¿verdad? no se sabe ni con quién está debatiendo pero sabemos que el amigo Camilo hoy está debatiendo contra la palabra de Dios dice la escritura Zacarías capítulo 3 verso 1 demostró al sumo sacerdote Josué el cual estaba delante del ángel de Jehová y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle y dijo Jehová a Satanás Jehová te reprenda oh Satanás Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda no es este un disón arrebatado del incendio pues pienso que cualquier cosa que que se demuestre se va a ignorar y Camilo y Camilo mirará para otro lado pues simplemente se seguirá supeditando y con esto no quiero ser grosero se seguirá supeditando lo que tiene escrito en su computador y a comentarios por aquí comentarios por allá pero la palabra de Dios ha carecido es decir no ha carecido en sus argumentos y no hemos visto absolutamente pues esa refutación a que el ángel está óigame bien participa de la divinidad y el ángel divino desde aquí estamos viendo una escena bastante interesante gloria sea el nombre del señor cuando lo leí por allá en el año 98 a mí me impactó demasiado me pareció una cosa muy interesante y dice que el ángel de Jehová óigame bien perdón que el sumo sacerdote que era Josué estaba delante del ángel de Jehová y aparece otro personaje llamado Satanás que dice estaba a su mano derecha para acusarle es decir a la mano derecha de Josué y dijo Jehová a Satanás mire usted como sin justificarlo las escrituras ni explicarnos toma una orientación del ángel de Jehová a Jehová claro esto nos demuestra que el ángel de Jehová no es Jehová el padre pero si nos demuestra que el ángel tiene divinidad no es un simple ser angelical y sobre todo no es metatrón por favor esas fantasías y esas fábulas pues no son serias en este tipo de debates y dijo Jehová Satanás Jehová te reprenda o Satanás Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda no es este un tizón arrebatado del incendio y note usted como aquí se puede demostrar en una manera supremamente interesante como este Jehová oígame bien reprende en el nombre de Jehová o dice Jehová te reprenda no entremos por favor en las bipolaridades de la unicidad y traigo a colación esta doctrina porque es una doctrina bastante digamos exótica y caótica pero vemos que el amigo Camilo pues está cayendo en eso mismo está negándolo y negable y dice nuevamente y a mí me gusta pues leer la escritura varias veces para que no quede ningún tipo de dudas al respecto dijo Jehová a Satanás Jehová te reprenda yo le hago una pregunta al amigo Camilo y a todos pues aquellos que mantienen esta posición y pues ni la misma unicidad tampoco podrá contestar seriamente esta pregunta una persona reprende en su propio nombre cuando el mismo Dios cuando va a tomar autoridad de juicios de corrección y de declaración del pecado de Israel de las naciones circunvecinas o de un personaje en especial fíjame bien él lo decía directamente él hablaba sin ambajes sin circulunqueo de ningún tipo sin rodeos hacia una afirmación oígame bien sobre la persona o sobre la nación y emitía un juicio sobre ella pero aquí estamos viendo algo supremamente curioso que cuando este Jehová va a reprender alude oígame bien a una autoridad y esa autoridad increíble magnífica y maravillosamente es Jehová entonces aquí tendrá el amigo Camilo que explicarnos qué pasa en este verso qué sucede en esta acción un Jehová reprendiendo en el nombre de Jehová o digamos lo mejor Jehová reprendiendo en el nombre de Jehová y ahí vemos óigame bien que está Jehová por un lado y está Jehová por otro pero cuando estoy diciendo esto óigame bien no estoy hablando de dos dioses como comúnmente se nos acusa porque esa es la argumentación infantil que utilizan para no afrontar las preguntas también ni estamos hablando de un Dios dividido ni estamos hablando de dos partes de Dios no estamos hablando que en esa divinidad óigame bien el ángel de Jehová del antiguo testamento que usted admitió óigame bien que para muchos es digamos la palabra que usó fue que hay una polémica alrededor palabra más palabra menos eso nos afirmó nos decía óigame bien que muchos no conocen ni entienden la identidad de este ángel pero aquí no hay nada que explicar amigo Camilo aquí no hay nada que 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 disertar siquiera ahí está claro digo Jehová a Satanás Jehová que reprenda bendito sea el nombre del Señor entonces estamos viendo a Jehová reprendiendo en el nombre de Jehová pero anteriormente en el verso 1 nos está diciendo que es Josué óigame bien que está delante de Jehová entonces tenemos que conectar lo que nos enseña el verso 2 con lo que nos está enseñando el verso 1 sin embargo pues sé que el amigo Camilo como ya lo ha hecho anteriormente evadirá esta situación y nos seguirá diciendo como un mantra como una expresión repetitiva como una muletilla nos seguirá diciendo es un mensajero un mensajero cuando nosotros no hemos dicho no hemos dicho lo contrario y ahí usted nos da la razón claro que es un mensajero pero no es cualquier mensajero y ese mensajero llamado el ángel de Jehová como ustedes lo denominan el ángel de Haché de Haché en perdón tiene que ver con la divinidad bendito sea el nombre de Cristo Jesús y ya para terminar mi tercera exponencia quiero dirigirme a lo que nos dice Malaquías capítulo 3 Malaquías capítulo 3 verso 1 alabado es el nombre de Cristo Jesús de Nazaret y observaremos lo que la misma palabra de Dios nos dice sin citar ninguna fuente humana bendito sea el nombre maravilloso de Cristo Jesús dice Malaquías capítulo 3 alabado sea el Señor verso 1 he aquí yo envío mi mensajero claro ahí lo dice evidentemente dice mi mensajero el cual preparará el camino delante de mí y vendrá súbitamente a su templo el Señor bendito sea Cristo Jesús por siempre a quien vosotros buscáis y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros y aquí viene ha dicho Jehová de los ejércitos el verso 2 nos dice y quien podrá soportar el tiempo de su venida o quien podrá estar en pie cuando él se manifieste quien según la línea que estamos llevando es el ángel del pacto o quien podrá estar en pie cuando él se manifieste porque él es como fuego purificador y como jabón de lavadores bendito sea el nombre de Cristo Jesús entonces aquí amigo Camilo y oyente nos está anunciando la aparición de Cristo Jesús el Cristo Jesús en el cual usted no cree como el Mesías el Cristo Jesús el cual no cree que sea el Redentor y el Cristo Jesús al cual usted le niega completamente la Deidad amigo Camilo entonces pues quiero decir que esa es mi tercera y última exponencia pues la palabra ha sido clara la palabra ha hablado contundentemente y creo que aquí termino muchas gracias Rodrigo muchas gracias Camilo bendito sea el Señor bien exactamente terminó con sus 15 minutos de su última exposición vamos con la con la última exposición de Camilo Navarro Rubí y sus últimos 15 minutos adelante Camilo Rubí bien ya hemos escuchado la segunda la tercera la experiencia del pastor Braulio de la Torre piensa que lo genera un ángel literalmente eso lo enseñan también los testigos de Jehová que Jesúa era un ángel los testigos de Jehová con la divinidad nosotros lo vemos muy claro para nosotros siempre el ángel es un ángel claro es el ángel el primero de todos que es Metratron me ha hecho gracia que tome como 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 burla o como no sé qué la cábala y el talmud no le falta a usted el respeto de su cristianismo y sin embargo yo pienso el cristianismo que no vale para nada y que es una religión abstracta y sin y sin cosas que no tienen ni pie ni cabeza y yo no se lo he dicho a usted y pienso que el nuevo testamento es para personas que están mal de la cabeza y yo no 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 lo he argumentado pero bueno no me quiero secar en eso y quiero ver algunos de los argumentos que ha dado hablo antes de de capítulo 6 otra vez dije antes y con esto queda refutado que el cablo era el ángel en el versículo 20 jueces 6 20 dice entonces el ángel del ojiz le dijo toma la carne y los panes y levadura y ponlo sobre la leña y viente el cabro y él lo hizo así como vemos era el ángel y sigue leyendo y el versículo 21 en adelante dice extendiendo el ángel de Hasén el callado que tenía en su mano tocó la punta de la carne de los panes y subió el fuego de la peña el cual consumió la carne y los panes sin levadura luego el ángel de Hasén desapareció de su vista al verje de Adón que era el ángel de Hasén dijo ah señor Hasén he visto al ángel de Hasén cara a cara como vemos el contexto de lo que tú me hablas de que el ángel es una divinidad es totalmente opuesto con lo que estás diciendo tú ya que claramente se distingue al ángel de Hasén en este texto de jueces 6 que has hablado antes hablaste de jueces 2-3 también yo todo no lo tengo apuntado tampoco uso también la de esto uso también la toral o sea no lo tengo todo apuntado solo tengo algunas referencias jueces 2-3 por tanto yo también te digo no lo echaré delante de vosotros sino que serán azotes para vuestros costados y sus dioses serán tropezaderos pero mira el versículo 4 nos da la 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 prerrogativa de que era el ángel de Hasén del que había hablado dice el versículo 4 cuando el ángel de Hasén terminó de hablar terminó de hablar el ángel de Hasén o sea que queda claro que era el ángel de Hasén ahora y todos los hijos de Israel alzaron su voz y lo lloraron por esto llamaron a aquel lugar Bokin y allí se ofrecieron sacrificios a Hasén aquí no vemos por ningún lado ninguna divinidad aquí lo que vemos es al ángel de Hasén no vemos ninguna divinidad eso ha sido lo que usted ha hablado ha hablado de Zacarías también habló de Zacarías Zacarías 3 Zacarías estaba delante del marac de Hasén y Satanás como ustedes lo llaman versículo 1 le dijo a Hasén le dijo Hasén a Satanás Hasén te reprenda versículo 2 la explicación más fácil de este pasaje es decir que el profeta escribió viejo Hasén viejo Hasén significando que Hasén lo dijo por medio del marac es por esto que las palabras habladas eran Hasén te reprenda en vez de yo te reprendo por eso dice Hasén te reprenda en vez de yo te reprendo en segundo lugar el marac de Elohim empezó a hablar a José como si fuera si el ángel fuera Elohim versículo 3 y 4 quizás la explicación más fácil es que el marac era un mensajero que transmitía la palabra Elohim finalmente el pasaje describe claramente al ángel como un mensajero Elohim y no como un Elohim mismo porque el marac comenzó a usar la frase dice Hasén versículos 6 y 10 la explicación más lógica acerca de los ángeles en Zacarías se puede resumir de la siguiente manera a través del libro de Zacarías el marac de Hasén no era Hasén sino un mensajero esto a veces es obvio por el uso de la frase malac así dice Hasén dice mientras que otros versículos omiten la frase explicativa y cualificativa Hasén habló en todos estos pasajes usando su malac hay otras explicaciones posibles como tres que siguen el malac no era ya Hasén pero tenía el nombre de Hasén investido en él el malac no era Hasén en los capítulos 1 y 2 pero si era Hasén en el capítulo 3 o Hasén habló directamente a Zacarías en el capítulo 3 versículos 2 y 4 mientras el malac observaba silenciosamente en suma no tenemos que aceptar dos personas de lojín para explicar los pasajes del malac de Hasén por cierto nosotros los yehudí no tenemos problemas de conciliar al ángel de Hasén con el monoteísmo y ahora quiero seguir ya que esas han sido las tres argumentaciones que usted ha dado no ha dado nada más tampoco que que refutar solo ha dado dos o tres versículos y claramente ha demostrado que son el ángel o sea que queda totalmente devastada que la Trinidad sea parte del ángel y bueno como iba diciendo el ángel el menetalatrón no es cualquier ángel es el ángel que está delante de todos los ángeles no quiere decir que sea un ángel cualquiera ya sé que usted no cree en la cámara pero bueno en la cámara hablando de en Éxodo 23 el ojín comisionó a un ángel para preparar el camino y guiar a los israelitas a la tierra que él había preparado para ellos el ojín dice yo envío a un ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzcan en el lugar que he preparado presta atención a él y escúchalo que dice no se rebelen contra él porque él no perderá vuestra rebelión porque mi nombre está en él si escuchas con atención a lo que dice y haces todo lo que digo seré enemigo de tus enemigos y me opondré a los que se oponen a ti mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra en el versículo 22 el agente se demuestra en gran medida cuando el ojín dice si escuchas con atención lo que dice y haces todo lo que te digo esta declaración no es ningún error por parte del escritor pero una declaración del ojín habla a través del ángel el ángel les instruirá y castigará a las personas en nombre del ojín porque en el nombre del ojín está en él es decir la presencia y la autoridad están en nombre en el ángel mi nombre está en él esto demuestra que en el pensamiento obreo un agente puede llevar el nombre o título de su principal en este caso el ángel estaba jugando el papel del ojín cuando el ojín dice que su nombre estaba en él el ángel significa que la autoridad del ojín se asentó en el ángel lo que dijo y hizo el ángel fue en realidad lo que el ojín mismo lo dijo hizo agencia angelical en éxodo 12 gran parte de la intervención divina fue realizada por el ojín a través de la agencia angelical para la pascua el ojín quería que la parte superior y los lados de los marcos de las puertas de los israelitas sean marcados con sangre de correros en éxodo 12 el ojín dice en esa misma noche pasaré por ejército y heriré a todo primogénito la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis y cuando vea la sangre pasará de vosotros cuando Moisés llama a los ancianos de Israel les dice cuando el señor pase a través de la tierra para atacar a los egipcios verá la sangre arriba del lado del marco de las puertas y pasará sobre aquella puerta y no permitirá que el destructor entre en sus casas para herir el ojín le dijo a Moisés que él mismo iba a pasar a través de Egipto a medianoche Moisés comprendió que el ojín mismo no pasaría literalmente a través sino más bien un ángel que actúa en nombre del ojín se entiende que el ángel conocido como el destructor fue considerado como el ojín mismo la tradición dice que la figura jerical sirvió como agente del ojín en el éxodo y los acontecimientos posteriores se encuentran en todas las escrituras perdón en Josué 5 Josué tuvo un encuentro con un agente angelical superior cuando Josué acerca a Jericó alzó la vista y vio a un hombre de pie delante de él con la espada de vainada en la mano Josué le preguntó ¿eres uno de nosotros o de nuestros enemigos? él le respondió yo no yo no soy príncipe del ejército de Hasén ahora he venido Josué se inclinó en el suelo y postrándose le dijo ¿qué ordena mi señor a su criado? el príncipe del ejército de Hasén respondió elimina las sandalias de tus pies porque el lugar donde estás es santo y Josué lo hizo Josué honró a esta gente angelical altamente comisionado por el ojín mismo ¿por qué Josué se postró ante el ángel y quitó sus sandalias a la petición del ángel? es que postrado Josué reconoce que este mensajero del ojín que este es un mensajero del ojín eso es lo que reconoce Josué los ángeles fueron siempre sin nombre hasta el periodo posterior del exilio aunque un ángel de Hasén se lo identifica como el ángel Miguel de acuerdo a la tradición judía el hombre se identifica como capitán del ejército de Hasén una figura militar que participa como un guerrero angelical con los comandantes de los ejércitos celestiales Josué estaba cometiendo idolatría porque entendía que este ángel aparecía en el nombre del ojín en el Daniel número 3 Nabuconosor estaba furioso con Sadrán Mesán de Aznego por no servir a sus dioses Nabuconosor amenaza a los dos hombres judíos con un horno de fuego y si se niegan a adorar a sus dioses se preguntó a los tres que el ojín será el que os libre de mis manos y ellos repitieron el Nabuconosor no es necesario que te respondamos sobre este asunto si se nos arroja el horno en llamas el ojín al que servimos es capaz de salvar manos de él y él no nos libra nada de tu mano o rey las órdenes de Nabuconosor que el horno se caliente más de lo normal Sadrán Mesán Ya negó Yaven una cuarta persona en el horno que aparece un hijo de los dioses y se le ordena salir y están ilesos entonces dijo Nabuconosor bendito sea el ojín de Sadrán Mesán Ya negó que envió a su ángel y los salvó note el verso 17 de los tres de los tres dirán a Nabuconosor que el ojín que le sirven lo salvará pero en el versículo 25 y 28 leemos que un ángel fue enviado al rescate el ojín rescató a sus fieles servidores a través de un ángel según Génesis 32 Jacob luchó con un hombre identificado posteriormente como el ojín durante la lucha Jacob se niega a liberar al hombre a menos que lo bendijése entonces el hombre le dice a Jacob tu nombre ya no será Jacob sino Israel porque has luchado con el ojín y con los hombres ya has vencido el misterioso adversario de Jacob es sin duda sobrenatural la mayoría de los comentaristas judíos tradicionales le han llamado un ser angelical esta concepción tradicional de que Jacob luchó con un ser angelical se afirma en Oseas 12 el señor tiene una carga por atraer a Judá que traer una carga de traer Judá contra Judá contra Judá tiene una carga de traer contra Judá el de Jacob conforme sus caminos y le pague conforme sus obras en el vientre tomó el talón de su hermano como un hombre que luchó con el ojín luchó con el ángel y lo venció y lloró y le pidió su favor algunos sugieren que este evento cuando el ojín se le apareció a Jacob como un hombre calificaría como una teofonía esto no es el caso en función a Oseas 12 13 3 y 4 vamos a leerlo Oseas 12 3 y 4 Oseas 12 versículos 3 y 4 dice así en el seno materno tomó por calcañada a su hermano y con su poder venció al ángel luchó con el ángel y prevaleció lloró y le rogó lo halló en Betel y allí habló con nosotros como vemos nos habla de un ángel siempre que desaparece en las escrituras habla de un ángel no de una divinidad sino de un ángel que transmite el mensaje del ojín como lo hemos podido ver el hombre se niega a dar su nombre pero Jacob lo bendice y entonces Jacob llamó al lugar Peniel diciendo es porque vi al ojín cara a cara sin embargo me salvó la vida el mismo lenguaje se intercambia en la narrativa con respecto a Moisés en el número 12 el señor Hasén llama a Moisés a Arón y Miriam hacia fuera de la tienda de reunión y Hasén descendió en columna de nube se puso a la puerta y llamó a Arón y a María el señor le dijo escuchen mis palabras cuando un profeta de Hasén esté entre vosotros yo me manifestaré a él en visión le hablaré en sueños pero esto no es cierto de mi siervo Moisés él es fiel en toda mi casa con él hablo cara a cara con claridad y no con figuras y verá la apariencia de Hasén porque entonces no tiene temor de hablar contra mi siervo Moisés algunas funciones a considerar en este pasaje quien está hablando es posible ver al rostro del ojín a partir de la narrativa se afirma que el señor descendió en una columna de fuego esto también se expresa en Éxodo 13-21 de día el señor iba delante de ellos en una columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarles a fin de que anduviese de día y de noche la columna de nube descrita como el señor se identificó más tarde como un agente angelical Éxodo 14-19 al 20 tiempo si bien amados hermanos todos que están escuchando este compartir de la palabra del eterno hemos llegado al final de las exposiciones de 15 minutos hoy vamos a con las 10 minutos de preguntas iniciando el pastor Braulio adelante pastor con sus primeros 10 minutos de preguntas les active su micrófono pastor por favor ahora si me oye ahora si lo escuchamos adelante con sus primeros 10 minutos si correcto muchas gracias tengo algunas preguntas pues vamos a ver si nos da para 10 minutos bendito sea el nombre maravilloso de Cristo Jesús como podemos explicar Camilo la interrelación que vemos entre el ángel de Jehová y Jehová mismo en eso capítulo 3 del verso 2 alabados directa lo que se le está preguntando porque bueno voy a preguntar dice y se le apareció el ángel de Jehová estoy leyendo esos dos capítulos 3 verso 2 lo voy a leer hasta el 4 en una llama de fuego en medio de una zarza y él miró y vio que la zarza tenía fuego y la zarza no se consumía entonces Moisés dijo iré yo a ver esta grande visión porque causa la zarza no se quema viendo Jehová que iba que él iba a ver lo llamó Dios de medio de la zarza y dijo Moisés Moisés y él respondió y la pregunta es ¿cómo explicar la interrelación entre Jehová y el ángel de Jehová en la visión de la zarza amigo Camilo por favor bueno ya lo dice hay que hablar conforme a lo que dice la Torah y aquí dice claramente en el versículo versículo 2 y se le apareció el ángel de la eterna en medio de las llamas de la fuego de la zarza y vio que la zarza a pesar de fuego no se consumía que era el ángel de Hasén no está diciendo que sea Hasén mismo esa es mi respuesta esa es su respuesta disculpe amigo Camilo la pregunta es se la voy a repetir porque tenemos algo de tiempo la pregunta es ¿cómo explicar la interrelación entre el ángel de Jehová y Jehová en la visión de la zarza porque en ambos casos se dice que estaba el ángel de Jehová y que estaba vivo en la zarza ¿cómo podemos explicar eso? parece ser que no me hice entender ahorita el ángel representa a Hasén o sea cuando uno representa a Hasén representa a la persona mismo eso era lo que era un agente lo que te he dicho lo primero del debate es un agente que se relaciona entre Hasén y se manifiesta Hasén a través de esta gente pero no es no es Hasén como tú quieres decir ¿por qué no encontramos en ese mismo pasaje la indicación que sea exclusivamente representante? bueno aquí no lo pone pero si dice que envió al ángel del eterno y ángel quiere decir representante quiere decir mensajero quiere decir muchas cosas entonces usted nos está afirmando a nosotros que no dice que solamente todo hay como un agente activo como un agente angelical como un agente representativo sin embargo eso es lo que usted afirma pero vamos a ver lo que afirma la escritura dice el verso lo dice y se le apareció el ángel de Jehová en la primera parte del verso 2 y en el 4 dice bendito sea el nombre del señor viendo Jehová que él iba a ver lo llamó Dios de medio de las tarzas entonces por una parte nos dice Dios y por una parte nos dice el ángel de Jehová usted vuelvo y hago la pregunta ¿cómo nos explica esa interrelación? es una manifestación no interrelación no, no amigo cuando hablo de interrelación me estoy refiriendo a que por un lado nos está diciendo que el ángel de Jehová y por otro lado nos está diciendo Jehová nos está diciendo que el ángel de Jehová no es Jehová el padre pero ambos los está uniendo en la divinidad quiero que nos explique no, yo yo no veo que lo esté uniendo en la divinidad yo ya te lo he dicho es un agente es separado es un agente es separado del ojín y actúa el nombre del ojín como el ojín mismo porque su nombre está en él entonces usted nos está diciendo nos está diciendo a nosotros anteriormente nos comentaba que usted este no aparece que sea un representante entonces usted está en su explicación está agregando palabras a esta explicación porque ahí no dice que era un representante es que usted me dijo a mí que él actuaba como representante pero yo le estoy diciendo que en los inicios del verso 2 dice que estaba el ángel de Jehová y en el inicio del verso 4 me dice que estaba Jehová sin la zarza claro pero primero a quien vieron al ángel y luego se vio la manifestación en la zarza el jasén se manifestó a través del ángel bueno ahora la pregunta deriva en lo siguiente amigo Camilo ¿quién estaba en la zarza? en la zarza estaba el ángel pero también nos dice que estaba Jehová no porque lo representa por eso lo dice representa a jasén pero nada más amigo Camilo pero dice literalmente el verso 4 viendo Jehová que él iba a ver lo llamó Dios de medio de la zarza porque la gente representa la gente representa a la misma persona por lo tanto puede decir eso pero aquí no tiene lugar esa explicación suya porque nos está diciendo que en la zarza está el ángel de Jehová y Dios llama al ángel desde ahí entonces usted no nos ha contestado esa pregunta que creo yo creo que no se puede dar respuesta más bueno correcto no no correcto no quiso respondernos en esa parte o fue su respeto correcto con el respeto que siempre lo hago bueno la segunda pregunta que quiero hacer o otra pregunta que quiero hacer es ¿por qué en jueces capítulo 2 verso 3 el ángel habla en primera persona dice yo también digo ya que usted reiteradamente nos hizo alusiones que el ángel siempre hablaba en tercera persona explíquenos por qué en jueces capítulo 2 verso 3 nos dice dice el ángel yo también digo explíquenos eso amigo Camilo es lo mismo es lo mismo ya te lo he dicho antes ahí de otra vez aparece el ángel y el agente representa a la persona misma ya te lo he dicho y puede hablar en primera persona también porque está hablando de parte del ojín está hablando trayendo un mensaje de parte del ojín por eso puede hablar en nombre del ojín y trae su autoridad es muy simple entonces ¿cómo podemos nosotros entender que el ángel de Jehová habla en primera persona con la autoridad divina y no pueda hacerse una afirmación que el ángel tiene que ver con la divinidad simplemente un representante y por qué lo hace en primera persona explíquenos amigo ya te lo he explicado por qué lo hace en primera persona porque está trayendo un mensaje de parte del ojín o sea habla como el ojín mismo en primera persona otra pregunta correcto alguien que no sea Dios alguien que no sea Dios puede hablar en primera persona asumiendo la divinidad alguien que no sea el ojín puede hablar la gente puede hablar en primera persona siempre y cuando el ojín se lo mande ¿dónde encontramos eso claramente expresado en las escrituras? bueno eso es una interpretación mía no es una interpretación que es de las escrituras bueno correcto ya usted lo ha dicho y los oyentes han oído es una interpretación suya correcto otra pregunta que yo quiero hacer alusión se encuentra en jueces capítulo 6 versículo 14 cuando quiero leerlo para hacerme entender mi pregunta ya yo la había pues disertado anteriormente en jueces capítulo 6 verso 14 yo quisiera que usted nos explicara la siguiente expresión jueces capítulo 6 verso 14 bendito es el nombre maravilloso de Cristo Jesús jueces 6 14 y mirándolo Jehová le dijo si tenemos en cuenta que anteriormente está haciendo alusión al ángel de Jehová posteriormente en el verso 14 nos está diciendo que mirándole Jehová quien era ese Jehová que estaba mirando a Gedeón era el ángel porque en el versículo 20 dice entonces el ángel del ojín le dijo toma carne y los panes y levadura y polo sobre la peña y vierte el caldo y él lo hizo así era el ángel el que estaba hablando sí correcto pero la pregunta entonces es siguiente y sigue la pregunta en pie ¿por qué la expresión mirándole Jehová? ¿por qué dice que le miraba a Jehová y no dice que le miraba el ángel? porque Hasén es omnipresente puede mirarlo y puede estar ahí en el mismo tiempo así de siempre pero bueno la pregunta sigue en pie ¿por qué dice que era Jehová que lo miraba y anteriormente dice que quien estaba en esa acción con Gedeón era el ángel de Jehová? Hasén lo miraba claro que lo miraba pero no de una forma como tú dices la miraba desde el cielo o sea no desde de una manera física y si lo hacía era a través del ángel de la manera que se manifestaba pero si fuera si fuera el ángel o si fuera desde el cielo rompería toda la estructura morfológica y toda la idea que viene desarrollándose que es que Gedeón está hablando es con el ángel de Jehová entonces habría que haber una ruptura donde de pronto la escena iría al cielo y nosotros no encontramos absolutamente nada de eso y vuelve amigo y le hago la pregunta ¿por qué la expresión dice que le miraba era Jehová? no dice que era desde el cielo no Gedeón está frente oígame bien al ángel de Jehová y gloria sea el nombre del Señor necesitamos un poquito de corriente para sí y dice que que le miraba el ángel de Jehová yo quiero leerlo nuevamente amigo Camilo desde el verso 13 y Gedeón respondió ah señor mío si Gedeón va a estar con nosotros ¿por qué nos ha sobrevenido esto? ¿y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo no nos acoge Gedeón y ahora Gedeón nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas? el verso 12 dice y el ángel de Jehová se le apareció y le digo que va a estar contigo varón esforzado y valiente el verso 14 posteriormente dice y mirándole Jehová o sea toda la estructura de la idea y toda la estructura de lo que se viene ilvanando dice que Gedeón está conversando con el ángel de Jehová y posteriormente nos dice que Jehová le mira a través del ángel puedes mirarlo pero fíjate que en el versículo que acabas de decir tú versículo 11 de Jueces y 12 dice cuando se apareció el ángel de Hasén y le dijo Hasén está contigo hombre esforzado y valiente como vemos habla la segunda persona aquí y luego el ángel en el versículo 20 otra vez se vuelve a anunciar que es el que toma la carne y hace los panes sin levadura por lo tanto todo el contexto está hablando del ángel de Hasén no está hablando de además el versículo 22 dice al ver Gedeón que era el ángel de Hasén al señor Hasén he visto al ángel de Hasén cara a cara pero Hasén le dijo la paz sea contigo no tengas temor no morirás y dijo que había visto al ángel no está diciendo que estaba viendo a un segundo ser divino sino a un ángel sí bueno esa afirmación la ha hecho usted amigo Camilo bueno la pregunta pues no he respondido lo que dice la biblia sí pero dice que le miró el ángel pero si usted mira la estructura y el desenvolvimiento y el texto y el contexto usted está observando que la única manera de entender eso es que cuando dice que le miró que va está indicando que fue el ángel que le miró de todas maneras pues yo sé que usted va a tener la oportunidad de reflexionar en su casa y mirar esto dentro del texto y el contexto bueno no sé cuánto tiempo me queda voy a hacer otra pregunta basado en Zacarías capítulo terminó su tiempo hermano ya fue el último tiempo pensé que iba a lograr hacer otra pregunta pero ya estamos sobre 11 minutos vamos ahora con las preguntas de Camilo hechas al pastor adelante Camilo con tus 10 minutos de preguntas sí pastor Braulio dígame el ojín es un ángel evidentemente el ojín es Dios pero es un ángel sí o no el ojín es Dios pero es un ángel sí o no es muy fácil de responder el ojín es Dios es la respuesta el ojín es Dios vamos a poner aquí el ojín el ojín el ojín es el ojín es la respuesta pero no te atreves a decir que es el ángel pero bueno la palabra mal la palabra mal significa para ti el ojín de ninguna manera de ninguna manera entonces no creerás que un mal fuera el ojín si no significa en ninguna manera por ende no debes de comprender que fuera un elogín si te contradices ¿me permite contestar? nunca hemos tratado de demostrar que Dios es un ángel porque sería mezclar al creador con la creación nunca pudiéramos nosotros hacer ese tipo de cosas aquí lo que estamos es demostrando que el ángel de Jehová tiene interrelación con la divinidad tiene relación con la divinidad y asume la divinidad es una cosa completamente distinta y pues la creación está contemplada dentro de toda la escritura lo que nosotros llamamos el antiguo testamento y no no rivaliza con ella ni la contradice en lo absoluto he demostrado aquí que el ángel de Jehová asume la divinidad cuando dice yo también digo pues es el capítulo del verso 13 cuando dice oígame bien en la zarza oígame bien es solo capítulo 3 que ahí estaba el ángel de Jehová y posteriormente dice que quien le llamó fue Dios usted nunca pudo explicarnos eso amigo entonces lo que nosotros estamos afirmando que ese ángel de Jehová que es oígame bien el mismo individuo cuando digo individuo me estoy refiriendo a a la parte de la de la individualidad a de su autoexistencia no es oígame bien lo que nosotros llamamos Dios el Padre pero tiene que ver con la divinidad porque la asume porque la demuestra y porque la aplica amigo Camilo como le he demostrado anteriormente si explícanos entonces que tiene que ver el ángel con la divinidad en sí pues como anteriormente nosotros lo hemos demostrado ese ángel de Jehová asumió en muchas ocasiones no solamente los textos que hay porque hacía referencia anteriormente a que este ángel el ángel de Jehová la expresión ángel de Jehová literal y llanamente aparece 51 veces en la escritura y que ese ángel oígame bien como ningún otro ángel pues yo de hecho le invité a usted a que nos hubiera mostrado que si algún otro ángel diferente al ángel de Jehová asumía esa postura pues hasta el momento usted nunca nos respondió y sé que pues que no lo va a hacer en el tiempo que nos resta ese ángel asumía óigame bien posiciones divinas posiciones divinas como de declaraciones asumía posiciones divinas como las enunciaciones que le emitía asumía posiciones divinas como afirmar en primera persona óigame bien lo lo único que puede afirmar el creador amigo mío y vemos la interrelación entre ese Jehová como ya lo demostramos anteriormente en todos los textos que yo estuve citando se interrelacionaba y digámoslo que de una u otra manera se confundían y en muchas ocasiones no se diferenciaban saltaba de afirmar que era el ángel de Jehová a posteriormente hacer la afirmación de Jehová claro que este ángel de Jehová es un mensajero pero usted tendría hoy que admitirnos que los textos que hemos mostrado y la explicación que nosotros hemos expuesto si nos dicen que ese ángel tiene que ver con la divinidad y nos tienen que decir que ese ángel es divino sin querer afirmar con eso que Dios es un ángel por favor una cosa tan abrupta ni la persona más desconocida de la escritura la que María ama bueno ¿está el ángel este divino separado de la divinidad? ¿cómo es la pregunta? si está el ángel que tú dices que se llama que es divino si está separado de la divinidad pues amigo yo le estoy yo le estoy demostrando que el ángel está en la divinidad que el ángel es divino como decir que está separado sería como decir que el ángel es divino por un lado y a la vez no es divino el ángel de Jehová me refiero por tanto no es lo que yo he afirmado a lo largo de esta exposición ahora quiero decir de lo siguiente en Zacarías capítulo 3 1 al 2 que nos dice que Jehová dijo a Satanás Jehová te reprenda mire usted que ahí hay una clara evidencia de esto aunque no dice que que hace la afirmación tácita de es divino dice Jehová dijo a Satanás Jehová te reprenda pero anteriormente en el verso 1 nos está diciendo que Josué estaba delante del ángel de Jehová entonces en una digamos en una conclusión sensata en una conclusión lógica nosotros podemos afirmar oígame bien que el ángel de Jehová gloria sea al señor es divino sin querer decir o afirmar que es el padre si lo hiciéramos estaríamos cayendo en la mentira de la unicidad pero sabemos que el padre Jehová es diferente al ángel de Jehová pero ambos participan de la divinidad y se confunden gloria sea al señor en sus roles y se confunden en sus actividades se confunden en su autoridad y lo que se dice del uno se afirma idénticamente del otro sin ser el mismo individuo bendito sea el nombre del señor muéstrame un texto donde diga que este ángel está unido a la divinidad pues amigo sacaría el capítulo 3 dígame no ahí no dice eso por favor si Jehová está reprendiendo en el nombre de Jehová que le dices a usted amigo Jehová reprende en el nombre de Jehová no podríamos pensar nosotros no podríamos nosotros pensar amigo pero es que ha sido fácil que la escritura diga y dijo el ángel de Jehová Jehová te reprenda pero no lo ha hecho así amigo exactamente sabemos que ustedes quisieran que eso afirmara y es lo que usted pretende pero lo que dice literalmente es y dijo Jehová Satanás que Jehová te reprenda ahí hay una conexión amigo y la ya citada el citado eso del capítulo 3 verso 2 cuando dice que el ángel de Jehová estaba en la zarza y posteriormente en inicio del verso 4 nos dice que viendo Jehová llamó Dios desde la zarza amigo por favor eso es más que concluyente es más que concluyente muéstrame un texto donde diga que hay diferencia en la divinidad entre un elogín y otro o entre una persona y otra bueno amigo la pregunta suya es incorrecta porque eso decir que hay diferencia en la divinidad pues nadie pudiera decirlo porque la divinidad es una sola no es una pregunta correcta han dicho que el ángel es diferente amigo lo que yo estoy diciendo es que el ángel está en la divinidad pero no es una divinidad diferente o algo por el estilo la divinidad es una sola amigo la divinidad es una sola y participa el padre bendito sea el nombre del señor y participa el ángel como sabemos que participa por la autoridad y por la posición que el ángel Jehová tomó es que ahí está como le digo ahí está jueces capítulo 2 como habla como el mismo Dios y es que nadie que no es Dios puede hablar como Dios amigo por mucho que sea un mensajero o por mucho que sea un enviado eso es una cosa que se sale de toda lógica y se sale de toda la revelación divina si habla como Dios y actúa como Dios simple y llanamente es Dios no podemos decir absolutamente ninguna otra cosa al respecto amigo Camilo en jueces 6 cuando dice que vio al ángel de Hasén entonces a quien vio si está diciendo que vio al ángel de Hasén cara a cara y no murió a quien vio en jueces 6 pero en que en que es en amigo en el ciclo me parece que el jueces 6 nos está hablando de Dios si correcto pero recuerde que el verso 14 como yo se lo se lo ha afirmado y se lo he reclamado durante gran parte del debate dice que le miró Jehová y usted me dice no que lo vio a través del ángel lo que le vio desde el cielo agregando cosas que la lógica no la lógica de lo que se está leyendo dentro del relato no tiene lugar en ninguna clase amigo Camilo no tiene no tiene lugar a eso claro que dice el ángel de Jehová y posteriormente dice que Jehová pero es el ángel de Jehová que le está mirando después dice la escritura que Jehová así lo dice claramente le miremos téticos de esto y ahí es a donde nos termina la idea amigo Camilo no en jueces 6 22 y 23 dice ah señor el ángel de Hasén cara a cara porque lo diferencia al uno del otro bueno le estoy diciendo le sigo comentando amigo Camilo que siempre dice que es el ángel de Jehová claro pero lo que aquí estamos reclamando es que el ángel tiene participación en la divinidad y está en la divinidad que nosotros estemos negando que es el ángel de Jehová no estamos negando eso de ninguna manera él participa de la divinidad ¿de qué manera un ángel puede participar de la divinidad? amigo recuerde que su pregunta no es correcta porque usted me está diciendo un ángel pudiera ser cualquier ángel la pregunta trata ahí estamos hablando exactamente del ángel de Jehová y cuando estamos hablando del ángel de Jehová participa de la divinidad es lo que hemos estado explicando todo el tiempo que hemos estado aquí por la posición por la autoridad y por todo lo que hace que le hace participantes de la divinidad porque actúa habla y toma decisiones como solamente las puede tomar Dios lo cual ya ha demostrado con todos los textos que consideren en Génesis que consideren jueces que consideren Zacarías y también que consideren ahora dentro del tiempo de las preguntas en eso y lo cual usted parece no haber escuchado amigo claro que está participando de la divinidad no es que se interrelaciona se interrelaciona sin ningún tipo de pero es separada es separada y distinta separada distinta como dice usted distinta nadie ha dicho eso ni es el pensamiento que nosotros tenemos estamos hablando que la divinidad es una sola pero es distinta pero es distinta ¿qué? es distinta del ángel amigo el goy le digo no sé por cuánta la divinidad es una sola y el ángel participa de ella no puede ser una sola porque no puede ser una sola porque por ejemplo Isaías 44 dice que hay un solo elogín y no hay ningún otro o sea que un ángel no puede participar de la divinidad porque el ójín dice que no hay otro bueno la cita que usted cita dice el capítulo 44 no rebate absolutamente nada de lo que nosotros porque nosotros creemos en un solo Dios sí un solo Dios pero que crean ángeles como mire lo siguiente mire lo siguiente mire lo siguiente amigo Camilo se ha demostrado que el ángel participa en la divinidad y se ha demostrado bíblicamente que el ángel es divino ahora usted me quiere hablar de uno de divinidad no yo no tengo si tiempo se terminó el tiempo fueron 11 minutos de preguntas para Camilo ahora vamos con 10 minutos del hermano Pastor Braulio para que nos explique el por qué las preguntas de Camilo fueron mal contestadas o hacer algo de distinción acerca de lo expuesto de Camilo adelante Pastor prende su micrófono Pastor y adelante con sus 10 minutos de disertación ¿me escuchan ahí? ¿sí me oyen? sí adelante Rodrigo ¿me escucho? sí adelante bueno muchas gracias hemos expuesto clara y llanamente óyeme bien que este ángel de Jehová no es un simple ángel en el inicio de nuestra exposición nosotros estuvimos pidiéndole al amigo Camilo que nos mostrara qué otro ángel puede o pudo hacer las afirmaciones acciones que hizo el ángel de Jehová se nos quiere llevar al terreno siguiente y es al terreno de intentar afirmar o llevarnos a creer o a contestar que hay dos divinidades la divinidad es una sola no hay 2, 3, 4, 5 divinidades la divinidad es una sola este ángel de Jehová del cual nosotros hemos hoy disertado con muchos textos yo decía la afirmación anterior que son 51 versos y meter cuando dice ángel de Dios y todo aquello pues no cité todos preferí dejar lo relacionado con eso capítulo 3 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5 hasta el 6 para el momento de la pregunta pero aquí lo único que ha querido demostrar el amigo Camilo es que el ángel de Jehová es un ángel o que el ángel de Jehová es el ángel de Jehová él durante todo el debate ha querido demostrar que el ángel de Jehová es el ángel de Jehová pero sin embargo en su exposición ha mirado para otro lado cuando hemos demostrado óyeme bien que ese ángel de Jehová tiene acciones y tiene autoridad divina hablar como Dios actuar como Dios asumir como Dios y no ser Dios de cuando mostrábamos óyeme bien esos elementos que nos muestran que el ángel participa en la divinidad y que es divino sin ser un simple ángel óyeme bien o un ángel más como en los últimos nos preguntó ¿cómo puede un ángel? una pregunta muy abstracta pero aquí no estamos hablando de un ángel aquí estamos hablando del ángel de Jehová nunca se pudo rebatir eficazmente las afirmaciones que nosotros expusimos la Biblia la Biblia misma habló vemos como en Génesis capítulo 16 el ángel le habla a Agar y le dice multiplicaré y le dice y el ángel que le dijo multiplicaré quien multiplica y da descendencia a Dios quien hace esas obras y quien hace esas afirmaciones óyeme bien solamente en el capítulo 22 de Génesis óyeme bien observamos que una de las primeras afirmaciones que le hace el ángel de Jehová sin anteriormente haberse presentado un preludio donde nos esté diciendo que él estaba hablando en el nombre de Jehová nos dice no me has negado a tu hijo si de Dios es la vida óyeme bien y este ángel dice que esa vida que ese ser humano que esa persona que estaba ahí no le fue negada al ángel pero le está subiendo y le está diciendo no me lo negaste a mí escúcheme bien es más que entendible que ese ángel que está evitando por medio de su intervención que Isaac se ha muerto y posteriormente afirma claro y contundentemente que no hay que interpretar absolutamente nada de hecho yo no he interpretado nada aquí yo solamente he leído y he explicado lo que está escrito y para entender estas cosas solamente se necesita saber leer y escribir y ya no se necesita absolutamente más nada que si el ángel hace esa afirmación es una base sólida fuerte e irrefutable para indicarnos fíjame bien es divino aquí pues no hable nunca de trinidad como sé que es un tema que le gusta mucho al amigo Camilo es debatir me refiero yo hablé de dos divinidades ni divinidades divididas o compartidas por favor son preguntas que llevan su propósito de al que se le pregunte y de confundir al oyente cuando posteriormente oígame bien nosotros vamos a jueces capítulo 2 que vuelvo y hago alusión a ellos observamos amigos que este ángel simplemente está diciendo yo te digo como va a decirme a mí que ese ángel simplemente es un representante ya o simplemente es una china o simplemente es una voz o simplemente es un mandado por favor amigos no intentemos no busquemos intentando refutar al hombre hallarnos que estamos refutando la misma escritura yo también digo y yo decía ahorita para los cristianos que estamos viendo que me hace recordar mucho a las expresiones de Jesucristo cuando él decía y yo también os digo oiga una autoridad tremenda ahí está hablándonos de la divinidad de ese ángel por autoridad y por óigame bien la disposición que él toma hablamos de ese capítulo 6 digamos en el verso 11 que decía que era el ángel de Jehová claro que dice que el ángel de Jehová y que nadie está negando lo innegable pero sin darnos una explicación sin prepararnos para eso la escritura posteriormente sale afirmando diciendo y mirándole Jehová entonces a nosotros se nos dice como todos escucharon que era que Jehová le estaba oyendo desde el cielo cuando era tan fácil que la escritura le diga hijo va mirándole desde el cielo o de pronto irrumpió una voz del cielo no amigos eso no es honesto hacer ese tipo de afirmaciones que lo estaba viendo a través del ángel o que de pronto lo estaba oyendo desde el cielo obviamente Dios es omnipotente es omnisciente y todo lo ve y está en todas partes indudablemente es que ese no es el punto el punto oígame bien es que dice la escritura tácitamente literalmente palabra por palabra fonema por fonema que Jehová lo miró y seguimos caminando oígame bien en las escrituras y nos vamos a Zacarías en el capítulo 3 del cual ya hicimos alusión ahorita y no se nos dio una explicación satisfactoria para indicar que el ángel de Jehová era más que el ángel de Jehová y con esto quiero decir que no es simplemente un ángel y solamente nos deducimos en el verso 2 pero posteriormente podemos observar que este ángel está dando una serie de digamos de exhortación a Josué y habla de cómo oígame bien su posición vil sus vestimentas su vida espiritual anterior ahora iba a ser transformada pero toda la acción oígame bien amigo Camilo y esto es español recae sobre el ángel de Jehová todo lo concerniente recae sobre el ángel de Jehová o sea todo lo que vemos de ahí del capítulo 3 verso 1 hasta por lo menos hasta el verso 6 y pudieran ser hasta más pero ahí me detengo yo el protagonista de toda la escena es el ángel de Jehová y no se nos da ninguna respuesta satisfactoria a esto y es que yo creo algo y lo digo con mucho respeto aunque el amigo ahorita dijo que yo me burlé no el hecho de que uno pues afirme algo de una idea no es que uno se esté burlando de ella y posteriormente el amigo comenzó a hacer ciertas esas ofensas contra lo que nosotros creemos pero valiente decirlo amigo Camilo así por encima pero ya demostrarlo históricamente y todas aquellas cosas sería otra cosa completamente distinta entonces nos vamos de este debate demostrando que el ángel de Jehová es más que el ángel de Jehová porque han sido las escrituras las que han hablado aquí no he apelado yo al hebreo aquí no he apelado de autoridades humanas no he apelado a la tradición de nadie no he apelado ni siquiera a terminologías extra bíblicas no he apelado absolutamente nada de eso pero resulta que este ángel de Jehová se transforma posteriormente en la cábala en metatrón y se ciñe óigame bien y se teje más bien en la expresión se teje una serie de afirmaciones acerca de ese llamado ángel metatrón que simple y llanamente no tienen fundamentación escritural y que de hecho son unas ideas que no son aunque tienen siglos podemos decir que son relativamente nuevas y entran en el terreno especulativo y ahí se deben de quedar en mi exposición he hablado simple y llanamente la palabra de Dios como ustedes ven yo no tengo nada en mi computador yo no leo simplemente busco los textos que tengan que ver con el tema y trato de hacer la mejor exposición de los mismos observaron ustedes en las preguntas que el amigo Camilo pues una y otra vez pues evadió y llegó hasta afirmar que él hacía ciertas alusiones que no estaban en las escrituras en terminología me refiero muchas gracias Rodrigo muchas gracias Camilo bien apague su micrófono hermano pastor y enseguida vamos con Camilo Navarro Rubí con sus diez minutos de argumentación acerca de la respuesta del pastor Braulio adelante Camilo gracias Rodrigo bueno la primera pregunta que se lo hice después de oír esta argumentación que ha dado de refutación me he quedado igual porque ha dicho cosas muy serias a la primera pregunta que le pregunté si el ojín es un ángel no supo que responder y me dijo que el ojín es el ojín y como diciéndome que no era un ángel pero luego me quiso decir que el ángel era divino entonces ni él mismo se aclara en lo que es ni él mismo se aclara luego le pregunté si la palabra malax significa el ojín y me dijo que no no significa el ojín esto si lo dijo correctamente luego yo le pregunté que tiene que ver el ángel con la divinidad tenía posesiones divinas o sea que el ángel tenía posesiones divinas luego le pregunté ¿está la divinidad del ángel separada del ojín? y me respondió que el ángel no está separado luego le pregunté si las divinidades son diferentes y me dijo que sí que sean diferentes y ahora acaba de decir en su última introducción que el ángel del ojín es más que un ángel o sea esta doctrina es la misma que la doctrina de los testigos de Jehová prácticamente me he dado cuenta que el pastor Braulio enseña la doctrina de los testigos de Jehová enseña que Yeshua era un ángel y esto pues no lo vemos por las escrituras como hemos visto en el Tanar no dice nada de que el hijo sea un ángel ni tampoco el Nuevo Testamento lo dice de que fuera un ángel y estas son las preguntas que le he podido hacer y como no me ha dado respuestas satisfactorias y se han dado por las ramas en todas pues no tengo mucho que decir solo decir que ha hablado a través de de mi debate cuando ha hablado él de otra vez de Zacarías Zacarías 3.1.10 que dice Zacarías estaba delante del malag de Jejasén y Satanás versículo 1 dijo a Jasén dijo Jasén a Satanás Jasén te reprenda versículo 2 la explicación más fácil de este pasaje es decir que el profeta dijo Jasén dijo Jasén significando que Jasén lo dijo por medio del malag es por esto que las palabras habladas eran Jasén te reprenda en vez de yo te reprendo como vemos aquí se ve claramente no dijo yo te reprendo sino Jasén te reprenda en segundo lugar el malag de Elohim empezó a hablarle a Josué como si un ángel fuera de Elohim versículos 3 y 4 quizá la explicación más fácil es que el malag era un mensajero que transmitía la palabra Elohim finalmente el pasaje describe claramente a un ángel como un mensajero de Elohim y no como Elohim mismo porque el malag comenzó a usar la frase dice Jasén versículos 6 y 10 la explicación más lógica acerca de los ángeles en Zacarías se puede resumir de la siguiente manera a través del libro de Zacarías el malag de Jasén no era Jasén sino un mensajero esto a veces es obvio por el uso del malag en las frases como así dice Jasén mientras que otros versículos omiten esta frase explicativa y cualificativa Jasén habló en todos estos pasajes usando su malag hay otras explicaciones posibles como las tres que siguen el malag no era Jasén pero tenía el nombre de Jasén investido en él el malag no era Jasén pero los capítulos 1 y 2 pero si era Jasén en los capítulos 3 o Jasén habló directamente a Zacarías por medio del malag Zacarías 3 2 al 4 mientras que el malag observaba silenciosamente en suma no tenemos que acertar dos personas de Elohim para explicar los pasajes de hermanas de Jasén por cierto no tenemos ninguna ninguna de estos en contra también en Zacarías 1 no sé si lo llegó a tocar describe una visión por el profeta en la visión él vio a un hombre nunca vaya a al azar entre los mirtos un ángel empezó entonces a hablarle a Zacarías el hombre entre los mirtos fue identificado como el ángel de Jasén se presume que era el ángel que hablaba con Zacarías aunque algunos piensan que dos ángeles estaban presentes en todo caso el malag de Jasén habló a Jasén y Jasén le respondió versículos 12 y 13 comprobando entonces que el malag de Jasén no era el Jasén por lo menos en este pasaje entonces el ángel que habla con Zacarías proclamó lo que Jasén había dicho versículos 14 al 17 entonces el ángel no era Yahweh más bien simplemente actuaba como mensajero repetía lo que Yahweh le había dicho Zacarías le dijo señor versículo 9 Adon que significa maestro gobernador al ángel pero no le dijo señor Adonai o Jasén por supuesto señor no es un término que se reserva solamente para el ojín como lo es Adon porque es posible dirigirse correctamente a un hombre por ese título Adon en Génesis 24 18 podemos observar bueno a lo que él dijo de que había personas separadas bueno separadas no dijo separadas distintas que tenían las mismas posesiones el ángel pues el libro de Isaías cita claramente que Jasén está solo en la divinidad no habla no habla de ninguno más por ejemplo en Isaías 44 versos 8 dice no temas ni os amedrenté no te lo hice ir desde la antigüedad y te lo dije luego vosotros sois mis testigos no hay el ojín sino yo no hay roca no conozco ninguna seguimos leyendo el libro de Isaías 45 dice yo soy Jasén y ninguno otro hay no hay el ojín fuera de mí yo te decidiré aunque tú no me has conocido para que sepas desde el nacimiento del sol hasta donde se pone que no hay más que yo yo soy Jasén y no hay ningún otro yo formo la luz y creo las tinebres hago la paz y creo la adversidad yo soy Jasén yo soy el que hago todo esto como vemos Jasén se revela solo en la divinidad no se revela con ninguna persona más sino que él solo se revela solo en el Isaías 45 15 sigue diciendo bueno el versículo 14 dice así dice Jasén el trabajo de Egipto las mercaderías de Etiopía a los sabios hombres de elevada estatura se pasarán a ti y serán tuyos irán en pos de ti y pasarán encadenados y te harán reverencia y te suplegarán diciendo ciertamente en ti está el ojín y no hay otro el ojín fuera de ti de el ojín verdaderamente tú eres el ojín que te ocultas Dios de Israel que salvas en el versículo 18 Isaías 45 dice porque así dice Jasén que creó los cielos el el ojín que formó la tierra versículo 18 19 sigue diciendo el que hizo la compuso no la creó en vano sino para la verdad le creó yo soy Jasén y no hay otro bueno el libro de Isaías como vemos está repleto de que habla de que no hay otro aparte de Jasén o sea que eso de que el ángel sea divino y y y si forme parte de la actividad es parece eso sí que parece un cuento una novela de de ciencia ficción eso sí que parece como tú dijiste antes eso sí que parece una novela de ciencia ficción que un ángel luego se transformó en persona también porque luego hay que entender que si Jasúas es humano entonces como que era un ángel por metamorfosis y luego se transformó en humano bueno yo creo que queda claro no ha podido responder mis preguntas que le dice se han dado por las ramas y el punto de vista del día es el más antropomórfico del ángel de Jasén podemos decir que este punto de vista ha sido recientemente propuesto aquello que lo defienden y están de acuerdo con el anterior punto de vista su argumento es porque estos textos no están describiendo actividad divina sino actividad humana y que ha sido recordarse que el ataraj nos habla de la mano dedo o ojos del ojín y no precisamente porque los tenga literalmente sino que son herramientas del ojín mismo para tener un mejor entendimiento acerca del mismo algunas de las personas que se le apareció un ángel como ya le he dicho antes claramente expresaron su creencia que era un ángel del ojín Gedeón reclamó he visto al ángel de Jasén cara a cara jueces 6.22 y no un el ojín hijo o un semi el ojín o una parte del ojín un ángel divino por otra parte recordemos el hecho que cuando David desobedeció al ojín vino una plaga sobre la tierra y el ojín envió un ángel para destruir Jerusalén primera de crónicas 21.15 aprendemos del registro que era el ángel de Jasén el que estaba afligiendo al pueblo y eventualmente Jasén se entristeció a causa de la calamidad y le dijo al ángel que estaba afligiendo al pueblo basta retira tu mano y el ángel de Jasén estaba en la era de Aronal y Euseo segundo de Samuel 24.16 esto que es bien hemos terminado con los 10 minutos de refutación de preguntas hoy vamos a 5 minutos de despedida despidiendo primeramente el hermano Pastor adelante hermano Pastor vamos Gloria al maravilloso nombre de Cristo Jesús podemos observar como Camilo pues termina haciendo una defensa del monoteísmo verdad y cree que con esos versos que nos ha citado pues de hecho le faltaron muchos solamente esos fueron unos pocos y el más importante de ellos es de Deuteronomio capítulo 6 verso 4 y recordar que la palabra es hat ahí pues habla de una unidad compuesta verdad por poner un solo ejemplo vemos como él termina leyendo yo si digo que no uno puede confiarse de gente que cuando debate se dedica a leer porque como decía anteriormente no sabe uno con quien que está debatiendo ni sabe uno quien pues fue el que escribió este tipo de cosas creo que al final pues no sé realmente con quien debatí yo porque tantos comentarios y tantas posiciones que él debe tener en su computador y aquí lo único que tengo una una biblia pequeñita chiquitica pequeñita de mi esposo verdad muy pequeña es lo único que traje y no he traído más nada no tengo absolutamente nada en el computador de este tipo de cosas verdad y él podría decirnos todos los textos que digan que dio uno nosotros definitivamente decimos amén eso no ocasiona el más mínimo racuño ni la más mínima herida la que nosotros creemos pero bueno existe la la falacia argumentativa llamada la evidencia selectiva o escogida o escoger lo que nos sirve y desitar lo que no nos sirve qué interesante sería que el amigo Camilo también nos hubiera considerado entre muchos pues ya el tiempo es muy corto y sea capítulo 48 verso 16 nos dice acercados a mí doy esto desde el principio no hable yo en secreto y él tendrá que en sus meditaciones personales afirmar óigame bien o ver quién es ese que habla desde el principio no hable yo en secreto desde que eso se hizo ahí estaba yo quién es ese yo evidentemente no se va porque la idea posterior va a rechazar eso y ahora me envió a Jehová el Señor y su espíritu y su espíritu y también nos dice para que no vayamos a creer que solamente es el poder o la manifestación porque esas son ideas ruselistas son las ideas de los testigos de Jehová los testigos van a creer en la divinidad de Cristo mucho menos en la Trinidad yo sí entendí al final que Camilo pues estaba debatiendo con una posición que no conoce de hecho no hubiera hecho unas preguntas tan infantiles y tan sencillas y segundo pues tampoco conoce la doctrina de los testigos de Jehová de hecho no hubiera eso no hubiera hecho esa afirmación entonces pues ahí le dejamos a Deutronomio capítulo 6 verso 4 al amigo al amigo Camilo pues que considere Ejad lo relacionado con la unidad compuesta ahí que se duelen mucho los judíos de todas las índoles y de todas las corrientes después que en vez de aparecer ahí Ejad no apareció la palabra que habla de unidad como uno solo bendito sea el nombre del Señor y Ejad la cual pues me imagino que él habrá considerado debería considerar desde todas las direcciones tampoco lo ha hecho es muy extraño todo eso o sea capítulo 48 verso 16 bendito sea el nombre maravilloso de Cristo Jesús si entonces pues él termina hablando de monoteísmo y de todo aquello pero al final pues no no rebatió todo lo que nosotros dijimos en concerniente a la posición divina ya ya que participa este ángel con la divinidad pero yo sé que él como estudiante y un hombre que busca la verdad posteriormente va a estar considerando todo eso pero si le digo un consejo al amigo Camilo que no se base en rabino no se base en el talmud no se base en tradiciones no se base en la cábala que algún día sería interesante que debatiéramos sobre eso porque eso si es pagano eso si es pagano es esotérico está prohibido por las mismas escrituras muchísimos textos lo que usted lo que usted practica y esa corriente esotérica y ocultista del judaísmo a la cual usted pertenece por lo cual sabemos que usted no es ningún judío ortodoxo usted es cabalista es una cosa completamente distinta y que los grandes rabinos los verdaderos rabinos ortodoxos rechazan todo aquel tipo de cosas en la que en la que usted cree entonces hermanos amigos oyentes ustedes han visto las dos posiciones una posición clara una posición definida y por otro lado han visto una lectura en un computador un poco confusa y salta para aquí salta por allá y al final a veces pues uno realmente no entiende nada aquí nosotros demostramos que el ángel de Jehová no es un simple ángel y a nosotros no nos pudo demostrar absolutamente lo contrario de hecho en la primera exposición quisiera que la vieron los que grabaron los que la van a ver y estuvieron atentos a esto dice parece que fuera Hashem y parece que ellos en el fondo reconocen claro no lo van a hacer delante del público y aquí estas dificultades que tienen con respecto a a todas aquellas cosas que hace el ángel de Jehová que no lo puede ser un ángel cualquiera y nos vamos sin que el amigo Camilo nos hubiese mostrado que si el ángel de Jehová era un simple ángel con alas y todo aquello que me imagino que es lo que él cree un ángel con alas y todo aquello ¿verdad? por ejemplo como los querubines que tienen señalas y todo aquello ¿verdad? nos hubiese mostrado que otro ángel simplemente era un ángel o un ángel mago o exclusivamente era un ángel que no hubiese mostrado otro ángel asumiendo esas mismas posiciones y asumiendo esa misma autoridad pues le quiero dar gracias al amigo Rodrigo Viarco por habernos prestado este espacio creo que también estaba ahí el amigo Ángel Faustino García que he visto todos sus debates y admiro mucho pues la manera en que debate he aprendido mucho de él sé que debe estar ahí escuchando también es para mí un honor que él esté viendo este debate y pues he aprendido mucho de él lo hace excelente mi esposa y muchos hermanos cuando él ha tenido debates pues después los hemos grabado y los hemos visto sabiendo que verdaderamente no porque él lo haga simplemente porque transmite la palabra de Dios de una forma coherente y pues también le mando saludos y a toda la congregación Vida Cristiana darle gracias a Camilo que por haber sido tan decente por haber sido tan educado por haber tenido esta diferencia y pues sé que posteriormente nosotros nos seguiremos encontrando en un tema quizás más jugoso por ejemplo los plurales de Dios pero sería lastimoso que se recurriera pues en un posterior debate a no contestar las preguntas pues como sucedió toda la gloria y toda la honra sea para Jesucristo que me sanó que me liberó y que transformó mi vida pues cuando ya yo iba a morir y esto no es una religión esta es la verdad la única verdad de Dios he visto como cuando mencionamos el nombre de Jesucristo los demonios salen hemos visto paralíticos levantarse hemos visto personas ser sanadas de cáncer ha probado eso por la misma ciencia médica y por ende esto no puede ser un disparate no puede ser una mentira es muy fácil decirlo pero muy difícil demostrarlo muchas gracias Rodrigo muchas gracias Camilo y Dios vive y reina para siempre gloria a Cristo Jesús amén aleluya muy bien vamos con la la despedida de Camilo Navarro Rubín adelante Camilo bueno ya hemos visto en su despedida que sigue afirmando que el ángel es divino o sea que es un segundo ser divino por eso he hablado de los textos de Isaías porque cuando se dice que el ángel es divino es diferente al padre que es espíritu de Ruach el ángel es una persona física y por lo tanto pasa de de la claridad que tiene que haber para pensar que fuera el ojín mismo y no un ángel que el que lo hace yo creo que a lo largo del debate hemos podido demostrar que ha sido un ángel siempre el que habla a través de de las escrituras como hemos podido ver el ángel habla a través de él y representa un mensaje que el ojín trae y el ojín trae ese mensaje a través de ellos que son sus agentes sus servidores y son los medios cuando por los que se se manifiesta Hacén esperando Hacén que que todo haya sido para bendición y eso de que no estudió el testigo lo de los testigos de Jehová eso lo dice usted lo ha estudiado muy bien y ellos creen que Jesús también era un ángel por lo tanto él cree lo mismo que usted así que no sé qué dice que los testigos de Jehová no lo ha estudiado eso es la enseñanza que tiene bueno pues un poco más tengo que decir de mi despedida solo que Hacén sean todos ustedes que todos los que hayan podido ver el debate todo está grabado todo lo que se ha dicho ha quedado grabado por lo tanto podrán ver y anotar y exponer cada uno su su punto de vista y ver cuál es el que más le conviene aquí hemos presentado exposiciones yo uso mi computador porque lo escribo todo en mi computador y de ahí voy sacando las escrituras no es que tenga un libro en mi computador y vaya leyendo como dice el pastor esa afirmación es una falsa afirmación eso le hace mentiroso decir ese tipo de cosas porque lo único que yo tengo es como he enseñado también antes mi Torah aquí los textos y una Biblia cristiana para también mirar los textos que usted decía eso es lo que yo he usado así que no sé de dónde saca usted lo del computador pero claro tengo ahí anotadas las citas pero nada más que eso dar las gracias a Concilio Ríos de Agua Internacional Ríos de Agua Viva por la oportunidad que me dan de mantener estos debates espero poder seguir teniendo alguno más él dice de los plurales de los HIN pero también me gustaría otro que fuese sobre si Suez o no el Masías otro debate sobre eso o sobre Isaías 53 que era en principio lo que lo que se iba a debatir cuando me contactó Rodrigo entonces estaré a la espera de que quiera celebrar algún otro debate a Concilio Internacional Ríos de Agua Viva por por todo lo que ha hecho en el día de hoy que ha sido moderar el debate este gracias y gracias también por darnos su punto de vista y por haber mantenido este debate si yo no quiero que tampoco me vean como un enemigo le mando un saludo a su iglesia a su mujer a su familia que José los bendiga mucho y con esto acabo mi participación te paso la palabra Rodrigo Salón sí amén gracias al señor pues bien amados hermanos hemos llegado a la finalización de este debate el ángel de Yahweh punto de vista trinitario punto de vista judío amén como ustedes saben mi nombre Rodrigo Gutiérrez los invito a que se suscriban a mi canal de gran manera y para finalizar compartir la palabra del eterno tenemos a nuestro hermano ángel aquí presente que él es el que nos va a despedir de gran manera recuerda tenemos eventos muy importantes para el día 28 de abril de este año amén gloria sea al señor y que más que nos dé una explicación ángel garcía adelante ángel bendiciones bienvenido bueno muchas gracias a Rodrigo Vierco Gutiérrez gracias al concilio internacional ríos de agua viva gracias a Rodrigo Vierco Gutiérrez gracias al hermano pastor braulio de colombia gracias al señor camilo navarro rubí bienvenido nuevamente a radio portal concilio internacional ríos de agua viva amén un saludo a todos los hermanos que nos siguen a los cibernautas bendita sea la gloria de Dios al hermano Benjamín Marota un saludo también a profeta Elías un saludo también a Gildardo Mapayo Coronado que nos está siguiendo a Carlos Sánchez a Santos Reyes y a todos aquellos que de una u otra manera siguen el programa y son así dos seguidores de esta emisora bendita sea la gloria del señor jesucristo y alabado su nombre para siempre les habla su siervo Ángel García desde Venezuela Estado Vargas y bueno he presenciado el debate ha sido un privilegio para mí poder escuchar a estos expositores de la palabra de Dios desde sus diferentes perspectivas y este quiero despedir el programa pues ciertamente en armonía con lo que Rodrigo acaba de enfatizar el día 28 tendremos eventos importantes estaré nuevamente con el hermano Luis Carlos Reyes bendita sea la gloria del señor jesucristo del centro de investigaciones religiosas y estaremos nuevamente haciendo un programa juntos bendita sea la gloria del señor y allí estaremos esta vez no solamente exponiendo sobre la falacia de la doctrina de la unicidad sino que estaremos exponiendo los puntos divergentes que hay entre cada uno de los grandes líderes de la unicidad como por ejemplo las diferencias doctrinales y salvíficas las ramificaciones y las implicaciones más profundas que hay en estos desacuerdos como por ejemplo las diferencias existentes como dije anteriormente entre el doctor David Bernard entre Julio César Clavijo entre Víctor Manuel Banda y entre quizás uno que otro unicitario de corriente judío mesiánica como Gary Cohen Richard bendita sea la gloria del Señor Jesucristo este y otros temas de gran relevancia serán abordados de manera profunda de manera detallada y este abriremos un panel de preguntas y respuestas para el público bendita sea la gloria de Dios sin distingo y sin límite de de tiempo en cuanto a lo que bueno en cuanto a lo que el tiempo global venga la redundancia nos permita bendita sea la gloria de Dios y que queremos que estas preguntas sean bien formuladas tendremos allí al hermano Rodrigo seleccionando las preguntas bendita sea la gloria de Dios y que sean relacionadas y coherentes con el tema entonces le invitamos precisamente para este viernes que viene bendita sea la gloria de Dios fecha 28 de abril del 2017 a las 6 y media de la tarde hora de Guadalajara Jalisco México amén sin más que decir bueno yo invito a nuestros debatistas a cerrar nuestros ojos y a inclinar nuestros rostros y para que oremos para despedir este programa bendita sea la gloria de Dios y también a los que nos siguen amén padre en el nombre de Jesús te damos gracias te bendecimos te adoramos te exaltamos te magnificamos y te engrandecemos te pedimos señor que primeramente perdones nuestros pecados si hemos pecado contra el cielo y contra ti en pensamiento en palabras en hechos en actitudes que no te agradan y aún en transacciones de las que muchas veces no nos damos cuenta señor perdónanos en el nombre de Jesús señor y que entendamos que estos debates no son para crear enemigos ni para avergonzar señor sino para que tu palabra bendita sea la gloria de Dios como dice el apóstol Judas sea defendida bendita sea contendamos por la fe que ha sido dada una vez a los santos de manera ardiente señor en el nombre de Jesús señor bendecimos a todos aquellos que siguen este programa y y pedimos también que te glorifiques de una manera especial en los debates subsiguientes que van a tener lugar señor y que bendigas tu emisora Radio Portal Concilio Internacional Río de Agua Viva y a todo lo que hacemos vida en ella de una u otra manera señor te pedimos también que ahora que nos vamos a nuestros hogares pues tú nos lleves en paz y en bendición señor de una manera especial señor nosotros si tu presencia no de él con nosotros pues nosotros no queremos ir a ningún lado como dijo Moisés todo esto te lo pedimos dándote gracias en el nombre de Jesucristo tu hijo nuestro señor y en la unidad del Espíritu Santo amén nos vamos de este lugar pero no de tu presencia Dios les bendiga Dios les guarde hasta la próxima amén gloria sea al señor sea bendecido en nombre de nuestro señor nos despedimos bendiciones dice así ha dicho Jehová lo vemos como un mensajero de Dios pero lo vemos con una autoridad y lo vemos con una disposición divina y esto es lo primero que tendrá que refutar el amigo Camilo Navarro porque él lleva la parte de refutación y sería interesante que uno refutara ese verso 10 medito está el nombre del señor quiero seguir leyendo verso 10 en Génesis capítulo 16 le dijo también el ángel de Jehová multiplicaré tanto tu descendencia ese ángel óigame bien él está se está atribuyendo esa acción que va a desarrollarse en el futuro que no podrá ser contada a causa de la multitud bendito sea el nombre maravilloso de Cristo Jesús de Nazaret entonces ya tenemos aquí una primera idea evidentemente es un ángel evidentemente es un mensajero pero no es cualquier ángel y no es cualquier mensajero porque nosotros no vemos otro ángel distinto a este que asume óigame bien esas posiciones divinas no vemos a ningún otro ángel que asume escúchame bien esas posiciones de autoridad y recibimiento óigame bien de la honra que solamente le pertenece a Dios y valga el momento y valga la ocasión para decirse que con esto no estamos hablando de dos dioses como comúnmente se nos endilga nosotros los que creemos en la trinidad de creer en tres dioses porque simple y llanamente es imposible creer en tres dioses porque solamente hay un único y verdadero Dios el primera exponencia en este versículo al cual estoy haciendo alusión nos muestra a un ángel que está hablando con autoridad y que está diciendo que ejecutará una obra que solamente le compete a la divinidad y que solamente le compete a Dios bendito sea el nombre maravilloso de Cristo y entonces vamos a ver lo que nos dice glorias al Señor el verso 11 además le dijo el ángel de Jehová y aquí has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael porque Jehová ha oído tu aflicción bendito sea el nombre maravilloso de Cristo Jesús desde el que hiciera yo que esta fuera mi primera exponencia un tanto breve quizás mucho menos de los 15 minutos que habíamos predispuesto porque después voy a ir al capítulo 22 de Génesis donde me prolongaré quizás llegaré hasta los 15 minutos entonces pues quiero que esta sea mi primera exposición adelante Rodrigo adelante Camilo muchas gracias escucha si si lo si lo escuchamos bien se paró el cronómetro faltando un segundo para 13 minutos pues bien vamos a poner el cronómetro en en ceros y vamos a darle tiempo a Camilo Navarro Rubí adelante Camilo con tus primeros 15 minutos de exposición bueno pues ya hemos escuchado la primera argumentación del pastor Braulio y ha dicho que este ángel se relaciona con la divinidad o sea como si este ángel fuera divino eso me lo tendría que aclarar en su próxima argumentación porque para mí sería fuerte que eso voy a comenzar con mi primer punto que es que bueno de lo que él ha dicho de Génesis 16 6 en mi Torá que es esta que es la Torá que usamos los judíos pues en Génesis como él estaba leyendo se lee muy claro yo no sé si él mismo ya lo ha dicho esto queda como sin argumentación y le preguntó versículo 8 y le preguntó a Gar sirva de Sarai de dónde viene y a dónde va y ella le contestó de Sarai mi señora estoy huyendo le dijo entonces el ángel del eterno vuelve a tu señora y ponte su misa bajo su mano como vemos el versículo 9 le dice le dijo entonces el ángel del eterno no le está diciendo Hashem en primera persona sino el ángel del eterno y sigue diciendo y también dijo el ángel del eterno el versículo 10 multiplicaré de tal manera tu simiente que no podrás ser contada por su magnitud y le dijo además sea aquí que hay que concebir tendrás un hijo que le darás por nombre Ismael y Ismael o sea el ojín escuchó porque el eterno ha escuchado tu aflicción bueno pues como vemos aquí se repite varias veces la palabra ángel y no se relaciona con el ojín cierto que aquí habla en primera persona como si fuera el ojín mismo pero eso es un agente que ahora explicaré más adelante lo que es un agente para nosotros en el judaísmo algunos trinitarios que creen en las escrituras hebreas pues creen que el ángel de Hasén el ángel es Yeshúa antes supuestamente de que se encarnara como humano este punto es disputado por muchos y con buena razón no hay ni un solo versículo que diga realmente que es Yeshúa es el ángel de Hasén la entera doctrina está edificada sobre una presunción porque entonces si la doctrina no se afirma en las escrituras tantas personas la creen tantos trinitarios testigos de Jehová es el punto de vista trinitario y el punto de vista judío pero creo que en esta tarde estaremos aplicando el método más antiguo de interpretación dejar que la misma biblia hable y para mí será supremamente interesante confrontar al amigo Camilo con lo que dice la misma escritura pues no voy a basarme en absolutamente nada en el Nuevo Testamento como considero él que no se va a basar absolutamente en el Talmud los comentarios que aparecen ahí no va a apelar al Sohar simple y exclusivamente apelaremos a las escrituras y dejaremos que ellas mismas sea la que hable y ellas mismas se inclinarán y dirán cuál de las dos posiciones es más correcta durante mis tres exposiciones cuando lo que dice la escritura hay muchas variantes con respecto a quién es el ángel de Jehová y hoy vamos a ver lo que dice la escritura misma porque ella será la misma la que hable y también estaremos viendo exposición nos trae el amigo Camilo Navarro bendito sea el nombre de Cristo Jesús que aprovecho también para mandar un saludo a mi querida esposa que siempre está muy atenta a estos debates que ahora y sufre también esposa que sea un saludo también a Soledad Yepes un saludo a Josuán Rodríguez que está muy atento al debate a Girian y el amigo José Osorio también quiero darle desgracia a José Daza que nos ha prestado este lugar para hacerlo y su querida esposa Alessandra Gea pues no siendo más pues esperamos el saludo del amigo Camilo y posteriormente estaremos adentrándonos en este gran tema que hoy nos convoca benditos al nombre de Cristo Jesús muchas gracias bien también gloria sea al señor pues bien amados hermanos ustedes que nos están escuchando de gran manera ya escucharon la presentación del pastor Braulio duró tres minutos hoy vamos a presentar de gran manera al señor Camilo Navarro Rubí de de Manresa España adelante Camilo bienvenido a Concilio Internacional Ríos de Agua Viva adelante Salón a todos sean todos bienvenidos buenas tardes o buenas noches dependiendo del lugar donde nos escuche dar las gracias primeramente a Rodrigo que es quien hizo posible este debate y al pastor Braulio que me contactó a través de Rodrigo para mantener este debate gracias por su disposición dicho esto mi nombre es Camilo Navarro Rubí soy estudiante de judaismo y cabala vivo en España en la ciudad de Manresa Barcelona tengo 35 años y en este día me he convocado para debatir sobre el ángel de Hasén será que este ángel es una cristofanía como nos tratará de exponer el pastor Braulio o dirá el pastor Braulio que es más bien un ángel cercano a lo jín por el cual se manifestaba el eterno como hoy vamos a hablar sobre el ángel de Hasén eso fue el acordado con el pastor Braulio y no salirnos del tema pues en mi argumentación estará basada básicamente en dos puntos quién era el que el ángel de Hasén no es Yeshua y segundo punto que quién es el ángel de Hasén para nosotros por desgracia por lo que dice el pastor Braulio propósito que usar el talmud y el zohar porque para ver quién es este ángel debemos ver esos escritos es lo que tenemos nosotros en nuestra tradición por lo tanto sí que lo voy a usar para conocer un poco más a este ángel creo que que sea un interesante debate el que nos reúne hoy aquí gracias a todos los que nos estén oyendo a los oyentes por su tiempo por poder escucharnos y esperemos que tengamos un debate que pueda ser de edificación para todos muchos ya me conocen tengo un blog mi blog es Camilo Navarro Rubí o blog.com Camilo Navarro Rubí o blog.com y tengo dos canales de Youtube pueden encontrarlo poniendo en el buscador de Youtube Camilo Navarro Rubí y ahí le aparecerán los canales donde subo debates y subo estudios y también tengo otro canal de refutación a la religión cristiana que se llama Torah Kabbala Historia Crítica del Cristianismo autor Camilo Navarro Rubí al habla Torah Kabbala Historia Crítica Historia del Cristianismo autor Camilo Navarro Rubí al habla este es mi segundo canal usted pone eso en el buscador de Youtube y ahí le aparecerá mi canal bueno esa será un poco mi presentación veremos en las escrituras en el Tanaj lo que el ángel era que es un ángel para mí es un ángel no tiene ningún misterio más no es no es el ojín como creo que que tampoco tampoco se sale del contexto nuestro del judaísmo ya que este ángel es solo un intermediario entre el ojín y los hombres y a lo largo de este debate pues iremos viendo las escrituras que hablan de este ángel para demostrar que siempre es un ángel el que está hablando y no el ojín mismo o una cristofanía o teofanía siempre es el ángel el que está hablando así que eso es lo que trataré yo de poner en mis tres argumentaciones y espero que pueda ser interesante este debate a todos y esta es mi presentación con esto cedo mi palabra adelante rodrigo su dueña y este ángel se le aparece pero vamos a ver lo que la misma escritura nos dice la misma palabra de Dios nos enseña porque la misma palabra de Dios nos muestra en relación a este ángel bendito sea el nombre de Cristo Jesús y quiero leer dice Génesis capítulo 16 verso 7 y la halló hablando de Agar el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto junto a la fuente que está en el camino de Shur y le dijo Agar sierva le digo Agar sierva de Sarai de donde vienes tú y a donde vas y ella respondió huyo de delante de Sarai mi señor y le digo el ángel de Jehová vuélvete a tu señora y ponte su misa bajo su mano le dijo también el ángel de Jehová multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud verso 11 además le dijo el ángel de Jehová y aquí has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Imael porque Jehová ha oído tu aflicción entonces estamos viendo la primera ocasión en que la escritura habla del ángel de Jehová como yo le estaría llamando o el ángel del señor como se leía quiera decir aparece con Agar que está oyendo de la opresión de Sarai según la escritura y esta mujer está en un estado de un estado de prevención está en un estado defensivo tremendo pero vamos a ver las palabras del ángel y queremos ver si nuestro amigo Camilo Navarro palabras que dice el mismo ángel porque en ese caso pues estaría enfrentándose no a mi posición sino a lo que dice la misma palabra de Dios pero yo quiero óigame bien enfocarme en el verso 10 le dijo también el ángel de Jehová multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud pudiera afirmarse que ese ángel está hablando en el nombre de Dios o que ese ángel está simplemente llamando simplemente dando un mensaje que viene de parte del eterno pero cuando nos supeditamos única y exclusivamente de las escrituras y yo quiero que ahí seamos muy claros los que están viendo el de Barca ahora en vivo y los que posteriormente lo van a ver que en ninguna parte en ningún momento este ángel está diciendo que eso él lo está diciendo de parte de Jehová o así te dice que va o oye la palabra de Jehová como en otras ocasiones lo hace en ángel entonces el ángel nos está indicando este ángel nos está indicando una cosa se relaciona con la divinidad del ángel efectivamente se relaciona con la divinidad más adelante lo vamos a seguir viendo con más profundidad pero este ángel no es el padre yo me alegro profundamente que el amigo Camilo Navarro no cree en la unicidad porque la unicidad trataría de decir que es el mismo padre y es inteligente saber que son dos individuos o dos personajes completamente distintos pero sabemos con claridad bíblica oígame bien que este personaje asume oígame bien una autoridad divina asume palabras asume posiciones que única y exclusivamente le competen a Dios no podrá decirse de parte del amigo Camilo que este ángel es solamente un ángel porque él tendría que demostrar con la Biblia con la Torah con la Tana tendría que demostrarnos que aparte del ángel de Jehová otro ángel asume esa misma autoridad y asume óígame bien esa misma posición tendría que demostrarnos él que cuando a un ángel diferente al ángel de Jehová se postraron él óígame bien aceptó esa adoración y aceptó escúchame bien ese estado de humillación que hicieron las personas que tuvieron un cara a cara con el ángel de Jehová no podremos salir nosotros diciendo que simplemente el ángel de Jehová es un ángel y nada más porque es que ningún otro ángel aparte de él óígame bien asume esas posiciones divinas asume esa autoridad asume y acepta óígame bien hasta la adoración y cómo lo podemos saber cuando posteriormente vamos a estar viendo que interrelaciona con el mismo Jehová pero este ángel no es Jehová el padre óígame bien afortunadamente el amigo Camilo Navarro no cree en la unicidad sabemos que son dos personajes o dos óígame bien personas distintas y cuando hablamos de personas no estamos hablando de seres humanos no señor cuando hablamos de personas no estamos hablando humanos estamos hablando de alguien que tiene existencia en sí mismo y que tiene capacidad que tiene raciocinio que tiene voluntad y se le puede diferenciar a ese alguien de otro alguien entonces en el verso 10 óígame bien a mí me gusta ser muy explicativo nos dice lo siguiente no ninguna posición trinitaria y ninguna posición cristiana es la palabra de Dios quien nos lo dice leo nuevamente el verso 10 le digo también el ángel de Jehová multiplicaré óígame bien quién está diciendo que va a ser esa acción el ángel el ángel de Jehová porque no hay nada en los versos anteriores o posteriores que nos indique que él lo está haciendo simplemente como un mensaje o como un mandado del eterno aunque sabemos que le ha enviado el eterno pero aquí no nos está diciendo eso como si hay en otras ocasiones que citaremos posteriormente donde el ángel si bendiciones gloria sea al señor una vez más amados hermanos estamos aquí transmitiendo un debate vía hangus en directo en youtube recuerda es por medio de radio portal concilio internacional ríos de agua viva su hermano y amigo rodrigo vergo gutiérrez será el moderador de este debate si recuerde que para el día 28 de abril del 2017 estará con nosotros nuevamente el señor luis caldo reyes si estará tratando con el tema contradicciones doctrinales entre los exponentes de la unicidad si este es un debate entre camino navarro rubí de manresa españa y el pastor braulio de la torre de barranquilla colombia amén el tema a tratar es el ángel de yahweh amén gloria sea al señor que es realmente lo que la tana y la torá nos dicen acerca del ángel del señor amén lo vamos a tratar de un lado de un gentil salvado por la gracia de nuestro señor jesucristo y de otro lado será la postura de un judío ortodoxo amén gloria sea al señor vamos a ponernos en manos para llevar este compartir de su bendita palabra y que él llene de gran manera de sabiduría a los exponentes que van que van a tratar este debate de el ángel de jehová desde un punto de vista de la doctrina o la enseñanza de la trinidad y de un punto de vista del judaísmo ortodoxo amén padre yahweh en su poderoso nombre señor le pedimos que nos llene de su presencia padre que derrame el poder de su espíritu santo sobre cada uno de nosotros que vamos a escuchar su palabra y que derrame el poder de su bendita palabra y su bendita Torah sobre estos dos exponentes padre para que su palabra sea de edificación a todos los santos donde quiera que aquellos que invoquen en nombre de Yahshua sobre su vida amén todos aquellos son llamados a ser santos como tú eres santo padre eterno que usted nos ha dado padre mío la salvación y su bendita misericordia por medio de su hijo amado Yahshua en el cual hoy en día hay muchos que no creen que usted siendo el Dios único el Dios todo poderoso el Dios de los hebreos tuvo y tiene un hijo de gran manera y su nombre es Yahshua su nombre es Jesús amén todo eso lo vamos a pedir en ese nombre en el cual usted ha dado sobre todo nombre padre porque se ha escrito señor que usted le ha dado a su hijo amado un nombre que es sobre todo nombre y es el nombre de Yahweh no hay otro nombre dado a los hombres en el cual solo hay salvación como dice Oseas todo aquel que confiese el nombre de Yahweh será salvo amén gloria sea al señor usted sabe que nosotros creemos conforme a su palabra nosotros somos el pueblo escogido para dárselos para dárselos de gran manera a ese pueblo amado señor que desde el principio fue el pueblo escogido el pueblo aquel que es pueblo de sacerdotes y pueblo de reyes padre que es su bendito pueblo de Israel señor y por su bendita misericordia y a través del conocimiento padre y de creer en su hijo el mesías yazúa nosotros nos añade nos injerta en ese olivo padre y en ese pueblo bendito señor por su bendito amor y su bendita misericordia pues bien amados hermanos hoy tenemos de gran manera con ustedes al hermano pastor braulio de barranquilla colombia adelante pastor sean bienvenido a este su canal concilio internacional ríos de agua de vida adelante pastor active su micrófono y sus primeros cinco minutos de presentación active su micrófono hermano esta lo tiene desactivado si me escuchan ahora amén y damos gloria al maravilloso nombre de cristo de nazaret nombre que es sobre todo nombre en los cielos y en la tierra nombre por el cual hemos sido salvados transformados y convertidos en una nueva vida en cristo jesús el cristianismo no es una religión el cristianismo no es filosofía el cristianismo es una vida para mí una gran bendición un honor estar en este prestigioso programa muchas gracias al amigo rodrigo guiar por su gran deferencia al amigo camilo navarro ruby por su deferencia también al disponerse para este debate y con el cual estaremos tratando un tema relacionado con el ángel de que va si sería interesante algo que nosotros pues que hablamos español y nuestra lengua materna y la lengua de uso es el hebreo sería muy interesante porque nos decidimos que si habláramos totalmente en español pero bueno el amigo camilo navarro ruby tiene sus motivos los cuales son muy respetables para esto que estaremos viendo lo ok bendiciones gracias al señor paramos el cronómetro con cuatro minutos recuerda el tiempo señalado es de cinco minutos cada uno la presentación ellos son ellos pueden utilizar el tiempo que decían si pueden decir si pueden utilizar los cinco minutos pueden utilizar si pueden utilizar menos de cinco minutos es dentro de lo especificado límite son cinco minutos ahora con las exposiciones de gran manera recuerde vamos a llevar el debate de la manera siguiente vamos a hacer tres exposiciones de quince minutos por cada uno de los exponentes vamos a hacer diez minutos de preguntas diez minutos de refutación de preguntas cinco minutos para finalizar este debate hoy vamos a iniciar con los primeros quince minutos de el hermano pastor braulio si recuerde hermano pastor usted puede agarrar los quince minutos o puede agarrar menos según su exponencia pero al señalamiento del tiempo cumplido usted debe de parar su exposición desactive su micrófono y continuemos con sus primeros quince minutos de exposición adelante maravilloso nombre de cristo jesús sería algún día muy interesada posteriormente tener un debate sobre la historia cristiana con el amigo el amigo camilo bueno yo voy a renunciar a algo y es a lo que comúnmente se dice no digo renunciar porque no creen ellos simplemente porque el amigo camilo navarro pues sé que me va a decir yo no creo que jesús el enviado verdad no creen el nuevo testamento como él lo afirma pues cree que es un documento histórico pero no tendría como mucho sentido hacer ese tipo de afirmaciones porque creeríamos que cuando se viera pues completamente evidenciado quién es el ángel de jehová en comparación con el nuevo pacto pero el nuevo testamento como nosotros le llamamos él apelaría decir no yo no creo en jesús para mí el desafío será hacer una disertación única exclusivamente en lo que nosotros llamamos el antiguo testamento y que el judaísmo conoce como el tatná bueno también acepto que el amigo camilo pues pueda apelar al karmut y pueda apelar al soar que con todo respeto yo considero que son autoridades humanas más no autoridades escriturales y el amigo camilo navarro rubí más que debatir conmigo en esta tarde tendrá que hacerlo con las mismas escrituras pues yo manejo la reina valera 1960 menos que él manejara otra versión o un sinnúmero de cosas pero bueno vamos a las escrituras el ángel de que va esta figura que para muchos es una teofanía para otros es una cristofanía considero que para el judaísmo y para muchos maestros rabinos he leído algunas posiciones de ellos no deja de ser un ser misterioso no deja de ser un personaje misterioso y hoy estoy aquí conversando con el amigo camilo para ver qué puede él opinar o qué nos puede decir cuando hay evidencias claras y contundentes que ese no es un simple ángel que ese ángel evidentemente es un mensajero y sabemos que la palabra ángel en el hebreo malat significa mensajero sabemos que ese ángel no es que va el padre pero vamos a encontrar en las mismas escrituras que hay varias ocasiones en la mayoría que ese ángel toma una autoridad divina y no porque nosotros lo afirmemos sino porque lo dice la misma palabra de Dios y dejaremos que sean las mismas escrituras las que vayan hablándonos a nosotros de esto y que se interrelaciona oígame bien la autoridad divina en el ángel de que va como el hecho de que él no es que va el padre y él no es Hashem como lo llamaría nuestro amigo Camilo Navarro y ahí están las evidencias y ahí están completamente clarificadas y observaremos si nuestro amigo Camilo pues será capaz de derribar lo que dice la misma palabra de Dios la misma escritura o como él las considere 51 veces aparece relacionado el ángel de Jehová en el antiguo testamento evidentemente pues no voy a hacer apelación a todas ellas simplemente lo haré lo haré con algunas y también sabemos que el capítulo 3 verso 1 de Malaquías se habla del ángel del pacto aunque no dice literalmente que el ángel de Jehová es muy curioso ese ángel del pacto entonces esperemos que sean las escrituras la palabra misma de Dios la que a nosotros nos está introduciendo en esta verdad todas las posiciones religiosas y todas las posiciones doctrinales en ocasiones tienen problemas con algunos temas y que mejor forma de tratar con un judío que hablar de este ángel de Jehová pero bueno ya entremos en materia en Génesis capítulo 16 versículo 7 alabados al nombre del señor Jesucristo de Nazaret aparece por primera vez mencionado el ángel de Jehová en relación oígame bien a una mujer llamada Agar que está oyendo de Sarai pues Sara